Bienvenidos a la noche paranormal Con Héctor Rossi, no va a ser cagar, pero del susto Dale boludo, empieza la trasnoche Héctor, escúchame, decile al padre de este Fausto Que no deje el faso a mano, que el pibe está fumado Todos los días llama con caga boludez Te pido a terminar mi toma hoy Bueno, nos fuimos al carajo, ahora venja, 8 años Mañana uno de 6 y pasado la vamos a hacer al hospital de niños el programa Dime que los padres le están dando de fumar a lo que... Héctor, de nuevo, la nena del vestido blanco La nena esta tiene más kilómetros que el colectivo 60 Anda por todos lados y ahora encima tiene dos hombres amigos ¿Qué nos está pasando, Héctor? ¿Cómo sigue esta historieta? ¡Paranormo! ¡Aguante, José Sepal! ¡Aguante, guachigui! Hola, Héctor, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Soy David Hola, David Gracias, querido Seguí con la radio, loco ¿Qué? Está muy buena Tenés que... ¡Paranormo! Hacer los... Los sábados también No, abuelo Porque si no se hace muy larga El lunes Así que te mando un abrazo, Héctor La radio es muy buena ¿Cuándo voy a colocarla? ¡Paranormo! Lo único que les pido es que me dejen un día para hacer todo lo que tiene que ver con vivir Por ejemplo, tener una noche de amor y de sexo Una noche de pasión Dejame los sábados, boludo ¡Paranormo! Quiere que venga el laburo todos los días ¡Paranormo! Hola Te escuchan el auto y la verdad que me encanta el programa ¡Paranormo! Así que bueno, quería felicitarte Igual... Gracias, loco Igual no importa que no nos escuches todo el programa Lo que importa es que cuando te llamen de Ivope o te manden la encuesta por mail Vos respondas que sí, que nos escuchás todo el programa Que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 115 Escuchá bien, presta atención De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la Pop 115 Hola, buenas noches, Héctor Te mando un besito, un abrazo Beso Te escucho todos los días Soy Eli Eli, bueno El otro día hice... Lo dije medio en chiste al final del programa Que nos escuchan mucho los policías y las policías Y que me tiran mucha onda las mujeres policías Que están buenísimas, eh Digo, me están escribiendo por inbox de Instagram ahora que estoy soltero Bueno, nada No voy a decir nada más porque van a decir que me la creo mucho Pero dije eso al aire y me llegaron un montón de solicitudes de chicas policías que son una bomba, eh Así que... ¡Paranormo! ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Si me quieren escribir ahí estoy en Instagram Tengo la cuenta verificada, eh Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a la Argentina ¿Todo bien? Llegamos, loco Llegamos al viernes No hay feriado para nosotros Estamos en vivo como siempre Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en todo el país Vamos en vivo hasta las 12 de la noche La noche paranormal en este super viernes 15 de abril del 2022 Si querés salir al aire en vivo y contarme tu historia paranormal ya mismo Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia y mandala al WhatsApp paranormal Acordate que desde ahora dejamos de usar el WhatsApp de la pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Ese es el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Todo el mundo a reportarse con audios y con videos ¿En qué pueblo? ¿Qué provincia? ¿En qué barrio? ¿Desde dónde nos están escuchando en vivo esta noche de viernes? En esta super semana santa Muchos que no laburaron y que están ahora rajándose las bolas 11 27 84 1073 Si querés hablar en vivo conmigo Llámame directamente también por llamada telefónica o llamada de WhatsApp Ese es el mismo número 11 27 84 1073 Podés grabar un audio de WhatsApp de 2 o 3 minutos con tu historia paranormal Mandame tu historia en un audio de WhatsApp al mismo número 11 27 84 1073 Hola Héctor Hola Acá fiel al programa Bien loco Muy bueno, muy buenas las historias Saludos Gracias loquito Hola Héctor Hola Yo escuchándote Paranormal Recién iba a trabajar Y no me duermo hasta que vos termines estado Héctor Esa Me gusta Muy linda la pop Que tenga mucho éxito Gracias Hola Héctor, soy Juan de Quine ¿Qué haces Juancito? Volvete a contar la historia de la nena Paranormal ¿La nena? ¿Cuál es la de la nena? Hola chicos, ¿cómo van? Alejandro Villaluro Uh, Alejandro Estoy pasando por Jorge Nieuver y frente al cementerio Paré para dejar este mensaje Es una fiesta, eh Con un millón y medio de muertos adentro y yo acá al lado con mi señora Qué lindo el gustito Me da miedo Hola Héctor, ¿cómo vas? Javier de Sorano soy El tema del muchacho que comentó del tema del caballo de la hollita de oro Paraguay dicen que hay mucha gente que en la guerra la trip y alianza Sí, alianza, sí Fue dejando cosas enterradas y como espíritus que te avisan que se presentan de diferentes maneras Sí, 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 que te avisan dónde está el oro Pero si es para vos te lo dan Pero si no es para vos te hacen cualquier cosa Te hacen cagar Espantarte, espantarte Sí Y que te vaya a ese lado Fíjate que hay mucho, mucho comentario en internet o muchas cosas de eso sobre los entierros en Paraguay o partes de misiones que también Que eso era parte de Paraguay antes de la guerra, de la triple alianza Gracias, la radio Gracias, el programa está muy bueno Gracias Héctor Rosy Te hablo mero El Cuco El Cuco está en la casa Ahí anda la hoja Así que Sin televisión y sin cerveza O mero Pierde la cabeza Para el normal Dale, boludo Empieza la trasnoche Empieza la noche para normal, chicos Gracias por estar ahí Hola, Mauro Campaniolo Bienvenido a la Argentina ¿Loco, todo bien? Está Iván Cano en la producción Lautaro Villamor Hola, Verónica Carelli Bienvenido a la Argentina También a vos Hola, Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persis Javier Fábregas Coordinan la radio Yo me llamo Héctor Rosy Desde ahora y hasta las 12 de la noche Arranca el ritual Arranca la noche para normal en vivo Mi Instagram ya saben ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Todo el mundo a seguirme en Instagram Mándeme un inbox Héctor te sigo desde hoy viernes 15 de abril Señores y señores Clima paranormal Ay, ay, ay Bienvenidos Bienvenidas Esto es La Noche Pop Especial Paranormal 1, 2, ya vienen por ti 3 y 4, cierra la puerta 5 y 6, agarra el crucifico 7 y 8, no duermas aún 9, 10 9, 10 Nunca dormí Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en La Pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Quién habla? Hola, buenas noches Buenas noches Hola Leonor Leonor, bienvenida, te escuchamos Bueno Tengo tres episodios así Este año Paranormal El primero fue el que mandé por WhatsApp por escrito El de La Llorona Yo este Hace más o menos Todo esto pasó en el barrio Las Praderas en Campana Ajá ¿No es cierto? Yo por situaciones de la vida Tuve que ir a trabajar a un horno Donde se fabricaban ladrillos En el medio del campo Ahí en Campana En Las Praderas Y bueno El dueño del horno Y su familia Me dieron un lugar Una casita así de barro Una pieza Para que yo viviera ahí Porque no tenía en ese momento donde vivía Y de paso trabajaba ahí En el horno Una de ellos La gente del barrio Me contaban que ellos escuchaban Llorar A una mujer Entonces Yo me reía Porque pensaba como Se pensarían Que porque yo estaba sola Que era miedoso Algo así Y que por eso me contaban esa historia Para que yo tuviera miedo Entonces me reía No les hacía caso Los tomaba como algo sin importancia Pero una noche Ahí en ese lugar No hay luz O sea en las calles Pero los pasos Sí tienen luz Y bueno Yo estaba mirando la televisión Y a unos Veinticinco metros más o menos Hay luz Que son producidas Por las tierras Que sacan Para poder fabricar Los ladillos Sí Ahí dicen Que en el tiempo De los militares Que se yo Que se tiraron Muchos ataúdes No es cierto Y que Por eso En ese barrio Que digo yo De Campana Suceden muchas cosas extrañas Continuando con lo otro Bueno estaba yo Acostada Mirando la televisión Ya toda la puerta atrapada Todo Y Escucho un llanto Pero era un llanto impresionante Te digo la verdad Nunca en mi vida Sentí llorar a alguien Con tanta angustia Tan... Se te lava la sangre escucharlo Entonces agarré Y me quedé dura Me quedé que no podía No sabía si bajar de la cama Si salir corriendo Pero que hacer Porque era feo ese llanto Si Me atiné A levantarme corriendo Y subir el televisor A todo lo que era Porque pensé que subiendo El televisor No la iba a escuchar Claro Parecía que lloraba más fuerte Y que se iba acercando No El miedo que yo tenía En ese momento Mirá te lo estoy contando Y es como si lo estuviera Volviendo a vivir Horrible fue Que locura Cuando pasó esto Leonor Esto hace más o menos 12 años atrás 13 Como te marcó Que lo recordás Este... Con todos los detalles No... Patente Patente Porque... Yo no creía en esas cosas Mirá te digo Se me hace un nodo De la garganta Porque... Lo pasé mal Me tapé hasta la cabeza Y... Entonces agarré Y... Y después se cayó No sé Así como apareció Se fue Se cayó Pero al otro día Unos vecinos míos Eh... También me comentaron Que ellos lo sintieron Y estaban mucho más lejos Que yo O sea que... Era difícil Que ellos lo pudieran sentir Que yo lo estaba sintiendo Y ellos a tres cuadras A cuatro Lo habían sentido Tan patente como yo O sea que fue algo Que no era normal Dios mío ¿Qué más te pasó? Otra vuelta Me pasó Que también Espera, espera Leonor Leonor Me das un minuto Y seguimos charlando No cortes Te quedas en línea Que tengo que hacer un corte Y seguimos hablando después Dale, dale Bueno, quédense con nosotros Quédate Leonor No cortes, eh Recién empezamos Pero la noche vino Muy fuerte Muy potente Si querés hablar en vivo Vos y contarme tu historia Ponés ya mismo La palabra VIVO Dos puntos El título de tu historia Al WhatsApp paranormal 1127 84 1073 La palabra VIVO Dos puntos Y el título de tu historia O llamanos directamente Llamada telefónica O llamada de WhatsApp Al mismo número 1127 84 1073 Estás escuchando Estás escuchando A Héctor Rosy Hasta la medianoche Acá En la Pop 115 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 115 5 Gracias por estar ahí con nosotros 1127 84 1 0 7 3 ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamas? Eh, Sofía y estoy con mi prima y mi amiga Hola, ¿y qué edad tenés? Tengo 10 años Ah, ¿y tenés historias paranormales? Sí A ver, te escuchamos Esto Esto nos pasó el otro día cuando nos quedamos a dormir todas juntas y lo que pasó es que nosotras estábamos escuchando tu radio tranquilas en la pieza y después de repente nos escuchamos un silbido. Entonces nos fijamos por la ventana y vimos una señora. Vestida toda de blanco y se le tapaba la cara con el pelo. Estaba muy pálida. Entonces fuimos a llamar a nuestro papá, bueno a mi papá, y cuando fuimos a ver quién era, no había nadie. Igual seguíamos escuchando los silbidos desde lejos. Dios mío. Oíme, silbidos, ¿de dónde venían? ¿No pudieron identificar de dónde venían? Sí No, pero lo que sabemos es que escuchamos porque acá hay una calle y entonces es donde está más o menos al fondo. Sí Y entonces se veía que venía de ahí porque se escuchaba muy lejos. Dios mío. ¿Y en ese lugar pasó algo raro? ¿Hubo alguna tragedia? ¿Algo extraño? No, la verdad que no, pero fue muy raro y nos asustamos mucho y eso. Dios mío. Bueno, gracias por contarme la historia. Te mando un beso. Un beso. Gracias por escucharnos. Hoy, llamada de WhatsApp al 11 27 84 1 0 7 3. 11 27 84 1 0 7 3. Héctor, soy Manuel de Barracas. Me enganché con el programa. Dice, hoy la negra Bernasi dijo, si vas manejando y encendés la radio cuando está Rosy, no apagás hasta que termina. ¿Qué tal? No lo puedo creer. Qué genia esta negra. La puta madre. Un abrazo grande. Te queremos un montón. Dios mío. Es una genia. Yo sé que llega un montón de gente a la noche por ella. La verdad lo tengo re claro. Negra, te mando un beso grande. Te quiero mucho. Hola Héctor, soy profe de computación en una escuela de Moreno. Estamos escuchando el programa para analizar el lenguaje radiofónico. Podría saludar a los chicos de sexto, primera de la escuela 43. Dice Elía. ¿Cómo era un beso? Héctor, podrías hacer un tour o un festival pago para los oyentes. Sería buenísimo. ¡Epa! Lo voy a tener en cuenta, ¿eh? 11-27-84-1073. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te escuchamos. Bienvenido. Sí. Gracias. Sí, mi historia se cuenta hace un par de años, ya dos años atrás. Me hermano siempre, en el tema más o menos de que era el trueque y todo eso que se hacía acá en Florencia o Varela, siempre ellos supuestamente iban a pescar a una laguna que estaba cerca. Que queda cerca de casa, pero entre campo y campo. Bueno, un día me invitan ahí con un par de amigos. Nos vamos, le digo, vamos. Vamos yendo a mitad de camino. Dice, no, no vamos a ir. Vamos a volver. Dice, no pasa nada. Bueno, sé que lo tenían todo y vamos planeado. Estamos volviendo. Dice, bueno, vamos a entrar a sacar verduras. Dice, yo le digo, no, yo no voy a entrar, le digo. Yo espero allá afuera. No, dale, si no pasa nada. No pasa nada. Algo, arbolada. Y del otro lado, las quintas. Y la calle. Bueno, me quedo ahí, qué sé yo. Y veo una persona que a lo lejos viene. Del lado, digamos, que está la arbolada. Bueno. Quedo mirando ahí, me quedo mirando. Y se mete para el lado de la arbolada. Cuando se mete, se empieza a levantar neblina, neblina, neblina. Y los perros empiezan a aullar. Ahí, bueno, ya me preocupó un poco porque ya conocía más o menos el tema de por qué era. Nunca me había pasado. Bueno, me quedo mirando, mirando. Y a mitad de cuadra, más o menos, a mitad de cuadra, se ve que sale de dentro de la neblina así, un perro gigante. Pero eso lo juro por mis hijos. Siempre, nunca me voy a olvidar. Con los ojos rojos. Y lo primero que dice es meterme para dentro de la quinta y empezar a buscar a mis hermanos. Me quedo dentro de la quinta, esperando a ver qué pasará todo, ¿no? Y se escucha como los perros van aullando y se ve que, se escucha que va pasando, digamos, para el fondo del campo. Que se va más yendo más para el fondo. Entonces, apenas escucho que se escucha a lo lejos, los aullidos y los toreos de los perros. Salgo, no encontré a mis hermanos, nada. Cacé las cañas, lo que cuchillo, todo. Y empecé a correr. A correr, a correr, a correr. Veinte cuadras de campo, cortando campo, así campo, el campo. Y mis hermanos, un poco cuando salieron, me buscaron, al otro día, me preguntan qué me había pasado. Y les cuento, les digo. Estaba sentado, esperando que ustedes salieran, les digo. Y me pasó que entré una persona enarbolada, después empezó a levantar nebrina. Y veo un perro gigante con ojos rojos, les digo. De esa vez, nunca, nunca más me fui a pescar, nunca más salgo así al campo de noche. No, no, nadie me cree, pero yo lo cuento y yo le digo, te lo juro, por mis hijos que esto me pasó. Gracias, Dani. Te mandamos un abrazo, loco. Gracias. Hola, Héctor. Te mandaste la historia de mi perrito y me puse a llorar. Porque fue como muchas cosas, muchas cosas. Pero, nada, te quiero mucho, te agradezco mucho de estar. Les agradezco a todo el equipo, porque la verdad que son gente maravillosa. Acompañan, están, son buenas, buenas personas. Gracias, gracias. Los quiero mucho, eso, gracias. Gracias. Héctor Rossi, en la POP 101.5. Gracias a ustedes por estar con nosotros. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamás? Me llamo Sofía y estoy con mi prima y mi amiga. Hola, Sofía, bienvenida. ¿Y cuántos años tenés vos? Diez años. Diez años también. Bueno, ese es el bloque Kid de la noche paranormal. ¿Tenés una historia para contarnos? Sí, tengo una historia que una vez estábamos con mi prima y mi amiga, claro, y nosotras estábamos escuchando tu radio tranquilas. Sí. Entonces escuchamos un silbido que provenía de afuera en el portón. Pero esto es un déjà vu, ¿lo contaste recién vos o alguien contó una historia igual? No, nosotras lo acabamos de inventar, que digamos... ¿Cómo de inventar? ¿Cómo de inventar? Se le desaltó la ficha a la piba, ¿no? Qué barbaridad. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero, si allá me parecía. Me estaban cachando. Y los chicos, hoy es viernes, estamos en Semana Santa, los pibes están al pedo. Vamos a decir, ¿cómo dices, señora? Sí, viste que tenía razón yo. Los pibes están al pedo. Bueno, bueno, bueno. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero, siete, tres. La palabra vivo, dos puntos. El título de la historia al WhatsApp paranormal. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero, siete, tres. Si querés salir al aire, también podés grabar tu historia en un audio y lo enviás al WhatsApp paranormal. Dos o tres minutos, tu historia sale al aire. Si tenés una historia que sentís vale la pena escribir porque es una historia larga que se pueda transformar en historia central, la escribís y me la mandás por mail. En ese caso, hacelo al correo trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com Ahí mandá tu historia larga. trasnocheparanormal arroba gmail.com ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, me llamo Mariano. Hola Mariano, bienvenido. Te escuchamos. No, te quería mandar saludos. Estamos acá en Tortuguita. Yo soy Mariano, una persona no vidente. Y tengo un amigo que se llama León, que tiene doce años, que su papá vive en el fondo y él viene los fines de semana y siempre está escuchando conmigo la trasnoche. Siempre, cuando él viene los fines de semana, jueves, viernes, se queda escuchando conmigo. Y solamente agradecer. Y soy uno desde hace muchos años que escucha esto. Desde cuando veía. Bueno, ¿y qué te pasó? ¿Te puedo preguntar? No, solamente quería mandarte el mensaje y siempre estoy escuchando la radio. Cuando por ahí no escucho en la radio, la escucho después. Le pido al Google que me ponga tu radio y escucho hasta que termina. Oye, te repregunté algo. Capaz que no me entendiste. Dijiste, escucho el programa desde cuando veía. ¿Qué te pasó que dejaste de ver? Por tema de diabetes, perdí la vista hace tres años y por eso hoy en día vivo en mi casa, en Tortuguitas, y cuando viene León siempre me pide, me dicen patame. Yo, patame, yo ponemos a escuchar la radio. Dale, nos ponemos a comer galletitas y a escuchar. Ahora estábamos escuchando y se cagó todo y ahora se va para el fondo. Qué bueno. Bueno, gracias por escucharnos, chicos. Les mando un abrazo a los dos. Muchas gracias. Gracias por escuchar a la gente. No, por favor. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Voy a aprovechar para decir algo. Porque en el último tiempo, la verdad que el programa está creciendo un montón. Yo estoy re contento. Todos estamos re contentos acá en la radio. La verdad es esa. Estamos en el segundo puesto, acariciando el primero. Pero queremos lograrlo, creemos que lo merecemos también. Creemos que vos lo merecés. Y en esta alegría, hacer un programa de radio como La Noche Paranormal cuesta mucho, pero porque requiere de mucho esfuerzo de producción y de preproducción, sobre todo, para poder generar el contenido de las cuatro horas. A veces pasa que se repite alguna historia, no solo las que yo presento como historias retro, que son historias que ya salieron al aire en otro momento y que las volvemos a poner porque a la gente le gustan, sino que a veces puede llegar a salir algún audio repetido de algún oyente que mandó dos veces lo mismo en diferentes días o que contó dos veces y como no se escuchó, creyó que no había salido al aire y la manda de nuevo. Y nosotros, la realidad es que tenemos una edición que trabaja en simultáneo. Entonces, a veces ocurre que tal vez, en producto de que llegan muchos audios, no podemos darnos cuenta si la historia salió o no hasta que sale al aire y alguien nos hace referencia a que esto ya lo escuché. Porque como trabajamos en simultáneo, a veces se puede cortar el mismo mensaje por dos vías distintas y puede repetirse. Esto es algo esporádico. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. No todo el mundo se queja porque también entienden que puede pasar. Pero siempre hay alguien que dice, eh, repitieron el mensaje y enojados. No se enojen. Al revés, ayúdennos a que cada vez haya más historias. Por eso es tan importante que manden su historia paranormal. Que graben su audio. Miren, les voy a pedir algo. Te voy a pedir algo a vos que nos escuchás todas las noches. ¿Querés diversidad de historias? Porque también, digamos, a veces que se quejan de que la historia, insisto, siempre son los menos, ¿no? Pero, no, pero esta historia no estuvo tan buena. Algo que cuenta la gente. Bueno, pará. O sea, son historias reales. A veces te atrapan y a veces no tanto. Pero entendemos que estamos escuchando a una persona contando su vivencia. Entonces, digo, nos ayudan de esta manera. Enviando audios. Contando historias paranormales. Dos o tres minutos. Se habrán dado cuenta que yo ahora les doy la posibilidad que sean un poquitito más largas las historias. Pero si tal vez vos nos escuchás todas las noches. ¿Ya nos mandaste tu historia? 11-27-84-1073. ¿Nos agendaste? Bien, si vos ya mandaste tu historia o vos no tenés una historia para mandar, ¿por qué no le pedís a tus contactos de WhatsApp que manden su historia? Es más, te propongo esta misión. Que vos recolectes historias. Me lo voy a escribir, me lo voy a anotar, así lo digo todas las noches. Que seas un recolector. De paso le mando un saludo a los recolectores de residuos. Que seas un recolector de historias paranormales. ¿Cómo es eso? Mirá qué fácil que es desde la comodidad de tu teléfono. ¿Por qué no te fijás en la agenda de tu teléfono? ¿A qué grupos de WhatsApp o a qué contactos le podés pedir? Che, ¿me mandas una historia paranormal para la radio? Y una vez que te manden a vos la historia paranormal, me la reenviás a mí. O sea, vos transformate en un recolector de historias paranormales. Desde hoy. Dale. Desde hoy, viernes 15 de abril. Transformate en un recolector de historias paranormales. Pedile a tus contactos. Mandales ahora, si querés, un audio diciendo. Che, si es que yo escucho un programa de radio la noche paranormal, la paranormal. ¿Viviste vos alguna historia paranormal? ¿O me contás esa historia que una vez contaste en tal asado? Cuando la persona de tu confianza te manda el audio a vos, vos reenviame el audio al WhatsApp paranormal. Al 11 27 84 1073. Y si querés, poné abajo. Héctor, te estoy reenviando la historia de mi cuñado. Te estoy reenviando la historia de un amigo. O de quien te la mandó a vos. Así generamos más contenido de historias al aire. Que en definitiva es lo que más le gusta a la gente. Escuchar a otra gente. ¿Bien? ¿Me ayudas con eso? ¿Te transformás en un recolector de historias? Pedile a tus contactos que te manden ahora una historia paranormal. Y cuando te mandan el audio, me lo reenvías al 11 27 84 1073. Dale que los esperamos. Hoy no está solo la noche paranormal. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la POP 115. Hashtag de 2024. Pop Radio. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Bueno, bienvenido, loco. Acá te escuchamos. Atentos a tu relato. Bueno, les comento. Para presentarme, bueno, soy Gastón. Soy marinero, infantería de marina. Y bueno, realicé la mudanza de la ESMA antes de que lo conviertan en el Museo de la Memoria. Historias hay muchas. La verdad que es un lugar donde hubo mucho sufrimiento y muchos asesinatos. Muchos suicidios también. Pero puntualmente lo que vamos a hablar es del momento en el que estábamos haciendo la mudanza de la Casa de Oficiales. Empezamos a hacer la mudanza con un compañero que nos dedicamos a buscar, a escuchar historias. Y bueno, nadie quería hacer la mudanza del ático. Entonces, nosotros fuimos voluntarios. Como buenos escépticos que éramos, queríamos comprobar. Empezamos, nos mandaron a bajar unos muebles, unos muebles muy viejos, muy pesados. Y entre los muebles, mi compañero lo que hace es agarrar un retrato que había en el cajón de una especie de escritorio. En ese momento, los dos nos quedamos congelados. Pero congelados de no poder movernos. Sentimos frío y nada, como algo atrás. Pero en realidad, o sea, eso no es lo más impresionante de todo. Sino que he pasado esos segundos porque cuando pasó eso salimos cagando y como que tomamos la acción del tiempo y no fue nada. Pero fue mucho tiempo. Y mi compañero, el que había tocado ese corto retrato, con la foto de una familia, después de eso terminó con dos moletones en la espalda. Realmente, o sea, fue algo impresionante. Porque no pensé que esas cosas iban a quedar en objetos. Y mucha mente que ellos no puedan hacer, digamos, lo más justo que pasó. Si bien vimos, escuchamos, sentíamos olor a cigarrillos en diferentes lados. Recorrimos los túneles ahí abajo de lo que es el Liceo Naval. Pero el terminar lastimado fue algo realmente impresionante. Cuando lo único que pasó fue congelarnos, un momento de frío, de no poder movernos. Y nada, nada. Realmente fue algo muy impresionante. Fue muy escéptico toda mi vida. Sabía que esas cosas existen, pero pensé que la gente era un poco susceptible. Gracias, querido. Gracias por compartir la historia. Bueno, muchas gracias, Héctor, por la oportunidad. A vos. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Bueno, hay muchísimas historias. Gracias por escucharnos. Vivo, la palabra vivo al WhatsApp paranormal. Si me quieren seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Mi cuenta está verificada, Héctor Locutor OK. Síganme ahora. Mandamos mensajito a Héctor. Te sigo desde hoy, viernes 15 de abril. Como Silvia Eguidasu. Héctor, te sigo desde el 14 de abril de 2022. Me dice Silvia. Arroba Héctor Locutor OK. Te sigo desde hoy, dice Dani Fer. Te escucho hace meses en la pop. Besos, Dani. Arroba Héctor Locutor OK. Yo te escucho cuando estoy sola como ahora. Mi marido fue quien me hizo escucharte la primera vez en Salta por una repetidora cuando estabas en tu radio Bebana. Así que te sigo hace tres años. Ahora estamos por trabajo aquí en Olmos, en La Plata. Y me dijo que escucharte aquí por tener pesadillas. Yo te escucho cuando él está trabajando como ahora. Trabajamos en una finca. Qué bueno, Karina. Pará, le voy a mandar un audio. Esto es en vivo, ¿eh? Qué bueno, Karina. Mandame una historia de la finca. Seguramente tienen. Estoy leyendo mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Héctor, te sigo desde hoy, viernes 15 de abril. Te escucho hace mucho. Dice Sandra Araujo. Hola, buenas noches, Héctor. Te sigo desde hoy. Pero te escuchamos desde hace seis meses. Soy Ana. Saludos desde Pilar. Héctor, acá Leo. Te mando un fuerte abrazo. Te escuchamos haciendo el reparto con mi compañero Carlos. Repartimos oxígeno. Hola, Héctor. Yo te sigo desde hoy. Dice Georgina Morales. Gracias, Georgina. Arroba Héctor Locutor OK. Hola, Héctor. Te sigo desde hoy. Silvana Feijó. Todos en vivo en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Estamos en vivo. Cristian Armero, en libertad. Mandame saludos, Héctor. Son unos capos. Gracias, capo. Vos sos un capo. Gracias por escucharnos siempre. 11-27-84-1073. Hola, Héctor. ¿Todo bien? Te voy a contar lo que pasó acá en Palermo Hollywood. De paso, si algún oyente habrá visto lo mismo, quisiera saberlo. Estábamos comiendo una noche, hace unos años atrás, un asado en la terraza de la casa de un amigo. Jumbo de Costa Rica sería. Cuestión que estábamos comiendo, creo que ya habíamos terminado de comer. Estábamos ahí volviendo, dice yo en la terraza y de repente uno dice, uh, miren. Y miramos todo para arriba y pasaba una nave, sería, sobrevolando pero muy bajo. Y la nave era como si fuera, se veía como si fuera la pantalla de un celular apagado de ese color. Un negro bastante raro. No hacía ruido, no le vi que tenga luces ni nada. Y la verdad es que si no levantás, forzás un poquito la vista para verlo bien, pasa bastante desapercibido. Era de forma triangular y sobrevolaba muy bajo, muy cerca de donde estábamos nosotros. O sea, a poca altura. Gracias querido. 11-27-84-1073. Bienvenidos a la noche de la pop del Super Viernes. 15 de abril. Lélez, parapsicólogo. Doctor en psicología social. Magíster en psicoanálisis. Es mago blanco. Es escritor, es conferencista. Es el número uno. Ya lo sabemos. No sé con quién hablar. Ah, el otro día vine a la radio a la tarde a charlar con Javier Fábregas y Alejandro Persia. Que son los coordinadores de pop. Y en un momento surgió, bueno, ¿qué más le podemos agregar al programa? Porque estamos en esa búsqueda. Estamos en un segundo puesto de la medición general de Igope. Como vamos rumbo al primero y ya es algo que lógicamente, naturalmente va a pasar en el corto plazo. No nos conformamos, para nada. Al revés, es una gran responsabilidad saber que ustedes nos están poniendo en ese lugar y queremos darles cada vez más contenido. De paso, abro la puerta a que vos me digas, ¿qué más le agregarías a la noche paranormal? ¿Qué otro contenido? Ahí estamos pensando nuevas ideas. Y en un momento surgió, si convocamos a otros columnistas, porque ofrecerse se ofrece un montón de gente para salir al aire en la noche paranormal. Y los tres llegamos a la conclusión de que no hacía falta. Yo les decía, pero tenemos al uno, tenemos a las eras. Perdón, voy a decir algo que es lo que siento, que soy totalmente genuino. Yo les decía, pero lo que pasa es que nos tiene que servir a nosotros, tiene que ser un ida y vuelta, que la persona que salga al aire también tenga, no sé, su beneficio, que lo conozcan, que lo llamen, lo que sea. Pero también nos tiene que servir a nosotros que esté ese columnista o esa columnista, que le sirva el programa, no lo digo en el egoísmo individual, sino a nivel programa nos tiene que servir tener a alguien. Porque se ofrecieron numerólogos, gente que hace biodecodificación, ese tipo de cosas, que yo los respeto un montón. Y además son probablemente motivo de consulta en mi vida personal, pero no lo veo para el aire, no lo veo para el aire. Bueno, a esa persona le va a servir un montón estar en la noche paranormal. Pero a nosotros nos va a servir si tenemos al uno, si lo tenemos a Antonio Lacera, que puede responder esto, lo otro y lo otro también. Bueno, dijimos, ¿sabe qué? Nosotros nos miramos y dijimos, tienen razón. El maestro Antonio Laceras. Antonio, ¿estás ahí? Estoy acá, pero debo decir categóricamente que vos, toda la gente que se programa, la gente de la radio, me está malcriando a mí. Diciéndome estas cosas, me malcribí. Vos sabés que estoy contando algo que pasó textual, ¿eh? Pero qué lindo, qué buen estímulo. Textual a lo que estuvimos charlando ayer acá en la radio, Antonio. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo, como devolución, lo único que te puedo decir es, entiendo que se trata del resultado de todo aquello para lo que empecé a formarme de adolescente, continué toda mi vida, sigo haciéndolo. Y que es estudiar, primero que otra cosa, estudiar, investigar, analizar y luego transmitir los conocimientos que uno ha podido adquirir. Claro, claro. Mira, te interrumpo y te hago un comentario. Hace menos de dos años, William Shatner tenía el famoso Capitán Kirk de Viaja a las Estrellas. Tenía 89 años de edad. Y una empresa internacional de televisión nos ofreció a varios, yo incluido, que hiciéramos un, ya había empezado la pandemia, un Zoom con él como pago moral de algunas actividades que nosotros habíamos hecho. Y tuvimos ese maravilloso, éramos 20 como mucho, Zoom con William Shatner, que en ese momento tenía 89 años. Y resulta que un colega peruano le hace una serie de planteos sobre filosofía hermética de Pitágoras. Y Shatner contesta, y contesta que dio casi una clase magistral en 10 minutos. Pero luego, un colega español le plantea un tema de los satélites de Júpiter que se siguen descubriendo. Y él, en 5 o 6 minutos, nos dio una clase magistral. Y hace distintos temas. Cuando llegó al final, varios le dijimos, mire, tenemos la pregunta del millón, ¿cómo se hace para llegar a los 89 años con esa lucidez? Y él dijo, entiendo que son dos cosas. La primera es, yo todas las mañanas me levanto, practico deportes, hago tenis, natación, pero no me parece que sea lo más importante. Lo más importante es que yo todos los días estudio algo nuevo, aprendo algo nuevo, todos los días escribo. Bueno, me parece que esa es la clave. Y unos meses después, ya con 90 años cumplidos, William Shatner, como deben recordar todos nuestros oyentes, el capitán Kark de Viaja a las Estrellas, se subió a una espacionave con otros astronautas, viajó al espacio, llegó a casi 200 kilómetros de altitud, sintió el vacío espacial, regresó a la Tierra, aterrizó la espacionave y salió de la espacionave dando saltitos. Claro, qué locura, Dios mío. Estudiar todos los días, Héctor, aprender todos los días, nunca quedarse, levantar la vista y hay un nuevo horizonte, ir para allá, esa es la condición humana, es maravillosa. Es Antonio Laceras, está en vivo con nosotros en este viernes 15 de abril del 2022. Oíme, te quiero preguntar cómo te fue el miércoles, porque recibí mensajitos de algunos amigos, recuerdo ahora a una mujer de Verazategui que te fue a conocer. Mira, maravilloso, maravilloso, toda la gente que participó en el Taler de Desarrollo del Poder Mental, disolución de estrés y armonización, interesantísimo, incluso algunos que aprovechando como excusa, fin de semana largo, hasta un matrimonio que venía de Mendoza y participó. Y todos, y todos al terminar, hablábamos de, digo, bueno, pero ¿cómo nos hemos conocido? ¿Cómo han venido aquí? Sí, salvo tres que son alumnos míos de hace tiempo, todos los demás nos escuchan en la noche paranormal, te mandaron cariño, saludos, yo les dije que esto lo comenten en las redes sociales, muy bien. Y quedamos que, bueno, en mayo haremos un nuevo taller con otros temas, obviamente. Bueno, excelente, la verdad nos pones súper contentos a todos y a todas. Oíme, Antonio, es una venta esto y en un rato abrimos el consultorio, pero ¿cómo hacen para encontrarte a vos, para seguirte directamente? Bueno, dos fórmulas. Para los que necesiten ya una consulta personal conmigo, hablar sobre el tema de armonización, bueno, estas cosas más personales, me escriben directamente a mi WhatsApp, que es 11-49-49-2850, 11-49-49-2850. Bueno, ¿te quedás en un ratito, volvemos y abrimos el consultorio con todo? Pero por supuesto, me quedo escuchando. Se queda Antonio Laceras, quédense ustedes también, estamos en vivo, hasta las 12 de la noche. Mirá, Antonio, de paso te digo, antes de saludarte ahora, los estoy escuchando por el celu, mirá, acaba de llegar, mientras viajo hacia mi casa, decirles que el taller que dio Antonio Laceras en la Sociedad Argentina de Escritores fue maravilloso, conocerlo y escucharlo, saludos a todos, Viviana dice, bueno, mirá, ahí tenés. Qué lindo. Impresionante, un abrazo a Viviana que está volviendo a su casa escuchando la radio como cada noche. Un luminoso abrazo para Viviana y agradecido por su presencia. Antonio, volvemos en un minuto, en unos minutos en realidad, para no mentir, y abrimos el consultorio. Sí, sí, acá me quedo escuchando. Se queda Antonio Laceras, se quedan todos en la noche de la pop. Estás escuchando a Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá, en la pop. Hoy, siento, está solo, la noche paranormal. Vivo, dos puntos y el título de tu historia, al 11-27-84-1073. Viajamos a México, Carmen Peña, historias del más allá. Entramos en Duplex, para escuchar alguno de los relatos en directo. Paranormales, de México. Historia de la noche, y se trata, bien, Fuerza Femenina, eso es bueno también. Señora Carmen, mi tocallita de Dejo, Cotitlán. Buenas noches. Buenas noches, Carmelita. ¿Cómo estás, tocallita? Gracias a Dios, bien, Carmelita, hasta ahorita. Qué gusto, me da mucho gusto que esta noche estés aquí listísima para contarnos tu historia. Sí. Cuéntanos. Mira, esto ocurrió en el mes de diciembre. Ajá. Fallece uno de mis sobrinos. Sí. Lo traen porque viví en el distrito. Ajá. Lo traen para acá, en el pueblo. Y llega, pero para eso mi sobrina, como ya ellos ya no tienen papá ni mamá, vivía con una de sus hermanas y un hijo de su hermana. Ya. Para eso lo trae mi sobrina. Ajá. Y le pide de favor a todos los primos que le hicieran favor de ayudarlo a vestir. Acá se acostuma a ponerles una vestimenta de un santo. Y ya entran uno de mis hijos, dos de mis sobrinos con sus hijos, para ayudarle a vestirlo. Ajá. Ya terminaron de ponerle la mortaja, se le llama. Y este, para eso dejan toda la tapa de la tabla abierta. Ajá. Terminaron y dijeron que quienes gustábamos pasar a ponerle agua bendita, que podíamos pasar. Y ya pasamos. Estaba mis dos sobrinos con sus hijos. Sí. Mi hijo, una prima por parte de su mamá del vicento. Ajá. Una de mis hermanas, su sobrino que vivía con él, y yo. Para eso, cuando yo entré, yo llegué por la parte de los pies, por sus pies. Pero yo al verlo, yo pensé que era mi impresión. Sí. Y dije, no, no está pasando. Ajá. Porque yo veía como que quería mover sus pies. Pero muy pesado, muy pesado, que no podía moverlo. Ajá. Y dije, no, es mi impresión. Sí. Pero, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que ya pasaron a echarle agua y todo, y nos quedamos nosotros, los que les nombré, nos quedamos ahí alrededor del ataúd. Para eso, me dice mi sobrino, el que vivía con ellos. ¿Vieron eso que yo vi? Ajá. Y le digo, sí, hijo. Y mis sobrinos voltearon a verme. Ajá. Y no, no lo dije en voz alta, sino mentalmente dije, hijo, ya vete, vete en paz, descansa en paz, reúnete con tu papá y tu mamá. Qué felicidad les va a dar a ellos recibirte. Sí. Y en eso me retiro y me quedo parada así. En eso dice mi sobrino, ¿vieron lo que yo vi? Y le digo, sí, hijo, ya tu tío descansa en paz. ¿Qué cree? ¿Qué pasó? Dio un suspiro y se estiró. Ay. Sí. Y nos volteamos a ver todos los que estábamos alrededor. Ajá. Y efectivamente no era mi impresión. Él sí, 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 quiso mover sus pies. Y, bueno, eso fue lo que yo vi. Y ya después al último vimos el suspiro que dio y se estiró totalmente. Ajá. Sí. De hecho se les robaron unas lágrimas. Ay. Ajá. Y fue algo que yo me quedé impresionada. Claro. Porque digo, como ya no estaban ni su mamá ni su papá ni su hermana, pues en ese momento dice que ya se bloqueó y no sabía ni qué hacer. De hecho ya no sabía por qué, de hecho, él estaba enfermito. Pero se salió afuera en la calle a meterse a su camioneta porque él sentía mucho frío. Y ahí fue donde falleció en su camioneta. De entrada no avisarle a mi cuñada, a mi sobrina, que ya había fallecido su hermano. Uy, qué desgracia. Sí. Y eso fue lo que vi, Carmelita. O sea, vimos. Sí. Porque no nada más yo, sino que fuimos varios los que vimos. Los que vieron eso. Sí. A mí anteriormente me daba mucho miedo ver cuando alguien fallecía y no me gustaba cercarme ni a verlo. Sí. Después de que falleció mi mamá, mi papá, dos de mis sobrinos y dos señoras de la tercera de edad que cuidan. ¿Qué crees que se me quita ese miedo? Y precisamente ahora que presencié eso, dije yo, pues, me va a dar miedo, ¿no? ¿Pero qué crees que no? No. Y yo no sé, en ese momento sentí una paz en mi corazón. Que dije, no sé a qué sería que su hermana no advirtiera a echarle agua bendita y darle la bendición. No sé. Pero en el momento que yo hice eso, fue cuando dice mi sobrino. ¿Vieron eso que yo vi? Digo, sí. Y sí, por un momento, pues, sí me sorprendimos todos, ¿no? Pero fue la mera realidad la que vimos. Que él suspiró, se estiró y se le robaron sus lágrimas. Ay, mira nada más. Sí. Sí, esa es mi historia. No, hombre, pues, de verdad, muy, muy bonita esta historia en que tú le comentas, ¿se libre? Sí. Pues, ve a donde tengas que ir. A lo mejor esa preocupación por su hermana también, ¿no? Sí. De hecho, me comentaba mi sobrina porque después, a los nueve días, ya de que se les va a dejar la cruz al panteón. Sí. Y me comentaba mi sobrina que en esos nueve días, ella se tuvo que regresar para allá por su trabajo. Y dice que se le, en la cama donde él dormía, hasta ella regañaba a su hijo porque le decía, ya te fuiste a sentar a la cama de tu tío. Y le decía a su hijo, no, mamá, yo no me he ido a sentar. Dice, tía, haga de cuenta, cuando él se sentaba en su cama, quedaba marcado donde se sentaba, pues, así. Y luego en la noche oía que caminaba. No, ay. Y ahora sí, con mala palabra, dice, ya, ya, deja de, bueno, usted se imaginará, ¿no? De estar molestando. No, hija, le digo, no le digas así, mira, le digo, con una mesita, con un ramo de flores blancas, una veladora, agua bendita y tantita salta. Le mira, si tienes alguna pendiente, pues yo sé tus pendientes que tienes, vete a descansar en paz. Ya no te preocupes por nada de estar en este mundo, porque tú ya estás descansando, vete. Le digo, dile así, vas a ver cómo te va a dejar molestar. Bueno, eso le dije yo, porque a mí me dijeron una vez esto. Bien, Car. Vamos, vamos a ir a un corte de estación. Permíteme tantito en la línea telefónica, regresamos con tu historia, ¿sí? Gracias, Carmen, querida. Estamos escuchando Historias Paranormales de México, de Historias del Más Allá. Si querés hablar conmigo en vivo, la palabra vivo, dos puntos y el título de tu historia al 11 27 84 1073. Suba en el volumen, palpitamos la historia central estreno de hoy. Esta es una historia central. Retro. Esta es la historia real de los profetas de Trelew. En primera persona. Mi nombre es Enrique Reyes y soy médico psiquiatra. Trabajé bastante tiempo como particular, hospitales y clínicas generales. Pero lo que te vengo a contar hoy, me ocurrió en el Hospital Neuropsiquiátrico Wolfgolf, de Trelew. Fue fundado por el médico psiquiatra galés Jan Wolfgolf, en 1923, para atender a la incipiente población local. La soledad, las inclemencias del tiempo y lo extraño de las tierras desconocidas para tantos migrantes internos e inmigrantes, entre ellos el mismo Jan Wolfgolf, llegado 20 años antes a nuestro país, hacía más que necesaria la creación de un hospital que atendiese la salud mental de la población. Durante los primeros años, solo atendió el mismo Wolfgolf, junto a no más de dos médicos residentes. Pero con los años, se convirtió en el neuropsiquiátrico más importante de la Patagonia. Llegué a Wolfgolf en 1984, a mis 27 años, desde Banfield. Hoy, a mis 63, no puedo creer lo que hice. Pero fui recién recibido hasta Trelew, sin recomendaciones y sin conocer a nadie. Ni siquiera había ido más al sur de Mar del Plata. Ni siquiera hice el viaje a Bariloche al terminar la secundaria, porque me tocó la colimba en el 75. Fui determinado, como si el mismísimo destino, me dictaminase que trabajaría en el Walgov. Y así fue. Presenté todos los papeles y mis estudios previos sobre algunas neuropatías, y fui aceptado al instante. A los tres meses, mi novia, Banfilenia, fue a vivir a Trelew conmigo. A fines de 1985, ya éramos padres. Trabajar y vivir allí fue toda una experiencia. Los hechos a los que me voy a referir comenzaron el 14 de mayo de 1989. Nunca me voy a olvidar de esa fecha. Yo había ido a votar temprano, para luego ir a trabajar. Estaba haciendo al mediodía la ronda en el Walgov, cuando, al ir a ver cómo estaba respondiendo a la nueva medicación uno de mis pacientes, Alberto Gutiérrez, ocurrió el primero de los hechos que quisiera contarles. Era un hombre que presentaba un delirio muy especial, el síndrome de Cotard, que hace que la persona que lo sufre piense que realmente está muerto. Por lo que hasta ve cómo su cuerpo se está pudriendo, y llegan a dejar de alimentarse, pues su cuerpo ya no lo necesita. Creen que están difuntos. Estaba haciéndole las preguntas del rigor a Alberto, que últimamente venía mejorando, sobre sus sensaciones al tomar este medicamento nuevo. Cuando me miró como nunca, como si estuviese desesperado. ¿Sabe, doctor, lo que empieza hoy? ¿Sabe qué va a pasar? Yo no entendía nada al principio, pero luego recordé que venía desde hacía un tiempo, diciendo que había que prepararse para lo que venía. Que los demonios del más allá se lo habían dicho. Le pregunté entonces qué es lo que iba a comenzar. Reyes, hoy gana Menem. Va a morir gente. Habrá atentados. Bombas. Acuérdense lo que le digo. Los demonios me lo dijeron. Yo ya estoy muerto. Y lo peor, que el cuerpo aún se queda. Y voy a tener que ver alguno de estos desastres. Ah, me olvidaba. Usted prepara el champagne. Que se viene el primogénito. Traté de tranquilizarlo y le cambié la medicación por otra más potente. Creí en el momento que estaba en el peor de sus delirios. Alberto Gutiérrez murió. Esta vez de verdad. En Navidad de 1994. Vio por la tele, como el resto de nosotros. El atentado a la embajada de Israel y la AMIA. Por suerte no vio el resto. Pero sí pudo ver cómo me convertía en padre diez meses después. En febrero de 1990. Cuando nació mi hijo Nicolás. Lo primero no sé cómo pudo saberlo. Algunas condiciones mentales son extrañas. Pero, ¿cómo pudo saberlo de mi paternidad? Jamás hablé de mi vida privada con mis pacientes. Una regla de oro. En fin. Ninguna de las dos cosas a las que les pegó. Era menos impresionante que la otra. Otro paciente que tenía a mi cargo era José Carci. Sufría de delirios místicos. Estos no son particularmente peligrosos en su etapa leve. Pero en su caso, él estaba judicializado. Porque aseguraba ser el cuarto profeta. Siguiendo la línea de Moisés, Jesús y Mahoma. Y había prendido fuego iglesias y sinagogas. Porque según él, tergiversaban la voz de Dios. Que le hablaba directamente a él. Y le pedía que lo hiciera. Por suerte, no había mezquitas. Porque hubieran ardido también por sus manos. El 15 de enero de 1990, yo estaba haciendo las rondas de derrutina. Chequeando cómo estaba cada interno. Más que nada, quería ver cómo estaba el Vasco de Randonea. Un paciente que cursaba un cáncer terminal. En el camino de uno de los pasillos, me crucé con José Carci. No sé por qué. Pero bajo la luz de los tubos fluorescentes, rodeado de paredes blancas recién pintadas y su cara de iluminado. Me dio algo de miedo. Tener que rodearlo. Lo saludé a la distancia, mientras caminaba. Y él hizo lo mismo. No se movía de donde estaba. Cuando fui a pasar por su costado izquierdo, él me tomó del antebrazo, me miró fijamente y me dijo. Reyes, el comienzo está cerca. No olvide que hay tiempo de sembrar y también de cosechar. Pero será complicado. Todo inicio es complejo. José me tomó de los dos brazos y siguió diciendo. Debe irse de aquí. Vaya a su casa. Su mujer lo necesita. Y Nicolás, su más preciado regalo, también. Váyase. ¡Váyase! Dos enfermeros vinieron corriendo y me soltaron de él. No pude llegar a ver al Vasco de Randonea. Cuando estaba por entrar a su cuarto, me vino a avisar uno de aquellos dos enfermeros que había llamado de la clínica. Que mi mujer estaba por dar a luz. Salí corriendo. El parto fue complicado. Mi esposa tenía el canal de parto estrecho. No se dilató lo suficiente y Nicolás tardó en nacer. Cuando salió, estaba a su lado. Se lo llevaron rápido. No pude verlo, ni su madre abrazarlo, ni bien nació. Por suerte estuvo bien en un rato y lo pudimos tener con nosotros. Era imposible que este enfermo supiera que yo tenía una relación. Menos aún que esperaba un hijo y que ya estaba por nacer. Todos los trabajadores del Walgoff me negaron rotundamente que se lo hubieran contado. Y les creí, porque nadie lo soportaba a José, ni siquiera a los otros pacientes. Dos meses después, ocurrió el hecho más impresionante de todos. El Vasco de Randonea ya estaba en las últimas. Él me había caído siempre bien. Era buen tipo. Estaba internado por reiterados intentos de suicidio y nunca presentó recuperación alguna. Por lo que su estadía fue casi eterna. Y lo peor es que pasaría sus últimos días encerrado, logrando por una enfermedad, lo que intentó varias veces por sus propias manos. Pero esta vez, él no quería morir. No así. Tenía cáncer de pulmón y le había hecho metástasis por casi todo el cuerpo. Su muerte era cuestión de tiempo. Esa noche, el 26 de marzo de 1990, yo estaba sentado junto al Vasco, hablándole de las preparaciones que estaba haciendo Bilardo para el Mundial de Italia. Le decía que me parecía que esta vez tampoco se nos escapaba el Mundial. Y él se reía. Los alemanes están mejor, Enrique. Y los árbitros son todos bomberos. En el momento me pareció simplemente una apreciación futbolística, pero ya estaba comenzando lo que se daría luego. Seguimos charlando y en un momento el Vasco me tomó de la muñeca derecha. Su mano ardía. Estaba como un fierro caliente. Me miró a los ojos y me dijo, Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Todo ocurrió siempre y siempre vuelve a pasar. Tenés que evitarlo, Enrique, el nene, tu pibe. No va a pasar los 20. No le va a pasar como a mí. Es evitable. Él no tiene que morir tan joven. Tiene que llegar a viejo y enterrarte a vos. No vos a él. Lo tranquilicé con palabras y le quité la mano. Le abrí más la vía para que bajase el calmante, para que se durmiera rápido. No pasaron cinco minutos antes de que ocurriera. Al salir, vi mi muñeca. Tenía marcada su mano. Como una quemadura. Era imposible. Pero allí estaba. En 1991 me fui del Walgoff y Trelew. Nos volvimos con mi esposa, Banfield. Mis viejos y mis suegros. Estaban felices de tener a Nicolás más cerca de ellos. Me puse allí un consultorio. Ya no quería saber nada más de neuropsiquiátricos. El 11 de noviembre de 2009 me llamaron del hospital de clínicas. Mi hijo, que estaba estudiando medicina, había sido embestido por un colectivo en Uriburu y Córdoba. Y llegó muerto al hospital. No lograron reanimarlo. Tenía 19 años. Con Camila, quedamos devastados. Nuestro único hijo había muerto. Como lo había profetizado el Vasco. No llegó a los 20 años. Yo no sé si quienes pierden la cordura son ocupados por fuerzas del más allá. Como decían Alberto Gutiérrez, José Carci. O que la muerte termina hablando a través de ellos. Como con el Vasco de Randonea. Quizás sean ambas cosas. De lo que sí estoy seguro. Es que algo que no vemos, ni es de este mundo. Ocupa sus bocas a veces. Y nos profetizan. Yo no quiero saber del futuro. Ni del pasado, ni del presente. Yo solo quiero que Nicolás, mi hijo, vuelva. Pero sé que eso es imposible. Lo único que sé, y que es posible, es que hay que escuchar a los locos. Cada vez que un loco te hable, hay un mensaje muy importante que vos tenés que escuchar. Esta historia es real. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, buenas noches. Hablando sobre el pulpo que es extraterrestre, una vez volviendo del sur, venía manejando en la ruta, cerca de las 4 de la mañana más o menos. Venía con 3 amigos más, pero estaban todos dormidos. Así que yo venía manejando solo. Esto fue en La Pampa, en un descampado. Bajando por una ruta, venía más o menos, no sé, a 100 kilómetros, una cosa así. Y tengo que frenar, porque el GPS me había mandado por un lugar que yo no conocía, que antiguamente se hacían carreras de TC, las carreras de autos se hacían en la ruta. Entonces había tipo chicanas que le decían y yo estaba justo en el medio de la nada metido en una chicana de esas, que es como un cortado de la ruta. Entonces cuando doy vuelta, ¿no es cierto?, para salir de esa curvita chiquitita, había entre los pastos, más o menos un pasto de, no sé, 50 centímetros, un metro casi. O sea, era pasto grande. Cuando alumbra la luz del auto, había un animal. Era, es medio difícil de explicar, porque era como si fuera un canguro con las manos recogidas, igual que un canguro, pero la cabeza era redonda, tenía unos ojos gigantes, gigantes. Y cuando yo lo enfoco con la luz del auto, ah, y era color blanco, pero blanco, blanco. Cuando yo lo enfoco con la luz del auto, ese animal me mira y se va saltando. Pega como tres o cuatro saltos y se pierde entre el pastizal. No sé si era extraterrestre o qué era, pero yo nunca había visto un animal así. Bueno, un saludo para todos. 11-27-84-1073 ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rubén, yo soy de González Catán. Con respecto al tema que estaban hablando, tengo para compartirles mi experiencia. Si bien yo no estoy sumergido en el tema, no vi nunca la película que estuvieron nombrando, ni soy de escuchar testimonios y esas cosas, no, nada de eso. Sin embargo, hace varios años atrás, estaba en mi casa y de repente como que empecé a sentir la presencia de algo, de algo, de alguien que me observaba. Los oídos me empezaron a zumbar, yo dije, uy, se me fue la presión a la mierda. Pensaba, yo tengo 36 años, nunca tuve presión, pero bueno, supongo por la experiencia de haber trabajado con gente adulta, de que eso era la presión. Pero nada, no, no. En realidad no me sentía mal, nada, solamente sentía que mis oídos zumbaban. Miraba para todos lados, como descolocado, como que quién está mirando, quién está acá, quién está acá, estaba yo solo en mi casa. Nada, quedó ahí la situación esa. Esa misma noche, nada, me acuesto a dormir y tuve un sueño muy raro, un sueño que para mí fue rarísimo. Estando en mi casa misma, o sea, yo caminando por casa, en el sueño, ¿no? Por supuesto. Me vuelve a ocurrir lo mismo, lo mismo que me había ocurrido durante el día y de repente miro para la escalera y nada, una figura. Era una figura. En ese momento no sabía ni de qué color era ni cómo era, pero era una figura. Y nada, yo sentía como que se me paralizaba el corazón en ese momento y que yo quería escaparme y no podía. Hasta que este ente, esta figura, se me para de enfrente y me mira a la cara. Cuando me mira a la cara, bueno, ahí te puedo llegar a decir que era uno de los innombrables. Que después, claro, yo empezando a mirar qué onda, qué onda, qué onda que era esto, era uno de estos muchachos que estuvieron nombrando recién ahí. Y generalmente dice que están, están acá, porque eso después me di cuenta yo porque empecé a mirar, empecé a investigar porque ese sueño fue horrible y nada, no lo quiero nombrar. Ustedes ya saben cuál es. Hashtag de 2024 Pop Radio Hola Héctor. ¿Qué tal? Habla Fernando de Rosario. Te quería compartir mi experiencia paranormal. En el año 1986 hice el servicio militar Batallón de Comunicaciones 121 que estaba acá como para poder salir de Franco los fines de semana teníamos que pasar una serie de inspecciones entre ellas la barba y nos habían dado solamente al principio del servicio militar una hoja a afeitar y no teníamos otra y la que yo tenía no cortaba nada para asegurarme de que esté perfectamente afeitado no cortarme con la hoja y no manchar la ropa y quedarme el fin de semana adentro. Yo me levantaba a la madrugada o cuando estaban todos durmiendo y me iba al baño de la compañía la compañía es un edificio muy grande que debe tener todavía está en pie debe tener 60, 70 metros de largo por, no sé 25, 30 de ancho para centenares de conscriptos que hacían el servicio militar en alguna época dividido en dos plantas. Como nosotros agarramos ya la última etapa del servicio militar éramos muy pocos. Bueno, yo me estaba afeitando en el baño con una luz medio mortecina porque estaba todo oscuro y de repente empecé a escuchar como una voz que hablaba sin poder distinguir qué decía. Bueno, pensé que era la radio que venía del piso de abajo donde había una guardia. Me asomé por el hueco de la escalera y al salir del sector del baño lo dejaba de escuchar. Volví al baño me seguía afeitando y empecé a escucharlo cada vez con más intensidad y con más claridad. Volví a salir otra vez noté que cesaba esa voz y volví al baño. El baño estaba alumbrado donde yo estaba en la entrada pero todo el fondo del baño y el sector de las duchas que estaba al costado era toda una oscuridad absoluta y se escuchaba el goteo de las duchas. Era una ducha para muchas personas. Todo estaba vacío. En un tiro empecé a escuchar algo como adentro de las duchas. Me armé de valor y me metí porque no se veía nada. No había linterna, me metí y a medida que entraba más al baño más claro lo escuchaba y esas voces se transformaron en lamentos y era como de varias personas. Te imaginás ya a esta altura salí corriendo del baño un miedo que ni te cuento porque estaba totalmente solo en un edificio gigante y bueno después me enteré porque lo leí en mi casa cuando pude salir de Franco que ahí en las duchas del 121 era un lugar de tormentos para los detenidos de los desaparecidos de la dictadura militar. Siempre lo cuento no me da vergüenza porque me pasó a mí y lo escuché tan claro como te estoy escuchando ahora vos. esa fue mi experiencia. Todavía te cuento otra que me pasó un mar del plata que es menos heavy. Un abrazo y excelente el programa. un marzo y excelente el programa. una más. Hola Héctor me llamo Daniela bueno te cuento una historia es un poco muy común en mi casa mi mamá se descarga a personas consomerios baños flores todo eso bueno una vez mi mamá me dijo que me quedara en su cuarto en mi cuarto ¿no? que había una señora que venía la atienda la señora esa señora se va mi mamá se fue a su cuarto yo tengo que pasar de mi cuarto al cuarto de mi mamá por un comedor y en donde estaba esa señora entonces yo paso todo así y veo algo sentado en la mesa del comedor pero después escucho ruidos en el baño pensé que eso que veía era mi papá y no era mi papá volví para atrás no había nada mi papá estaba en el baño vuelvo al cuarto de mi mamá y le digo mamá vi algo es un poco chistoso pero es muy común en mi casa gracias Héctor si pasas este audio te mando un saludo Daniela de la Matanza déjame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 buenas noches quería contar una anécdota muy turbia muy oscura que me cambió la vida a mí y la de mis amigos de este tema hay fotos y videos yo se los mostré a toda mi familia cada uno de los chicos los mostró a su familia a los amigos lo que es el barrio todos se enteraron lo supieron bueno fue así éramos un grupo de seis chicos que jugábamos al fútbol y comíamos un asado a la noche un asado a la noche siempre hacíamos lo mismo a uno de mis amigos que le sucede ese mismo día lo echan del trabajo se pelea con la señora no lo dejan ver al hijo y en la casa no era bien recibido todo le pasó el mismo día el chico que hace recurre a alguien que le tire las cartas para venir al futuro y no sé que que otra cosa más de ocultismo que otra cosa más extraña porque cuando volvió desde ahí lo notamos extraño a mi amigo minutos antes de poner la carne en el asado que se le ocurre vamos a jugar con la copa preparó todo pero en tres minutos tenía todo preparado círculo de sal alrededor de la mesa nos insistía que juguemos que juguemos éramos seis jugaron cuatro los chicos mi amigo y yo quedamos en una pier en una pieza aparte es encerrado ellos jugando a jugar la copa en el comedor se empezó a tornar todo muy turbio oscuro el ambiente pesado y en un momento se empezó a escuchar ruidos de las sillas en nuestra pieza las sillas en nuestra pieza se movían y se chocaban contra la pared nos cagamos todos obviamente sacamos fuerza de no sé dónde vimos a parar todo el quilombo el dueño de casa estaba dormido dos de los chicos con ataque de pánico encerrados en el baño la copa tirada en medio de la mesa con un pequeño movimiento de como que estuvo girando nosotros no entendíamos nada estamos totalmente asustados y el que quiso jugar el juego de la copa corriendo en círculos alrededor de la mesa con una cara totalmente transformada los hombros en elevación los hombros en elevación y la espalda totalmente curva y corriendo y corriendo alrededor del círculo de sal con mi otro amigo lo agarramos luego lo topeteamos cae al suelo le dan convulsiones empieza a alargar espuma empieza a pegar gritos extraños lo matamos a cachetadas lo sacamos al patio le tiramos agua y nos fuimos de esa casa totalmente asustados carados cuando nos estamos yendo al minuto llega la prima del chico que quiso que juguemos al juego de las cartas después con el tiempo nos enteramos que toda la familia de mi amigo andaba en el ocultismo en la macumbería y cosas extrañas hasta la medianoche escuchas a Héctor uno de los dedos me golpearon me golpearon con unas hamacas y me partieron el dedo a la mitad y me llevaron a un curandero de la religión umbanda que hizo como un ciudadano un habano me di un chocolate me acuerdo y a la semana decidido obviamente que era para tener una operación a la semana empezó a deshincharse solo después cuando me fueron a hacer nuevamente la radiografía para ver cuál era el estado estaba totalmente soldado tengo muchas historias más que me gustaría compartirlas mando un abrazo grande y la verdad que hace muy poco que empecé a escucharlos y salgo del trabajo justamente para ponerme a escuchar más las historias que hay saludos una más dale hola Héctor hola buenas noches para todos yo soy Ricardo caminero de la provincia de Tucumán quería comentar que es la segunda vez que veo entre las termas y Santiago del Estero viniendo por la ruta 9 me pasó ya dos veces tres de la mañana y la otra creo que fue como las dos de la mañana una mujer en blanco en el tramo ese solita pero no no tiene ojo nada pongo la luz alta del camión todo y no no se le ve digamos tiene toda la no se le ve los ojos nada todo de blanco pelo largo seguramente algún colega le habrá pasado pero bueno no hay que tener miedo yo no le tengo miedo porque siempre me acuerdo lo que mi papá siempre me decía que hay que tenerle miedo a lo vivo no a lo muerto pero sí todo de blanco pelo largo pero no tiene no tiene ojo nada la vida al aire según Héctor Rossi La Pop La noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en La Pop 101.5 contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 super noche de viernes claramente los estamos esperando todos en vivo en este super 15 de abril 11 27 84 10 73 a ver quien me empieza a seguir ahora en instagram en arroba Héctor Locutor ok y arroba Héctor Locutor ok los estoy esperando todos en vivo tengo la cuenta verificada arroba Héctor Locutor ok che saludos a helados varonía son apasionados por el helado priorizan los ingredientes naturales y la fruta fresca 25 años fabricando helado artesanal teléfono 44 53 1210 están en avenida Juan Manuel de Rosas 208 Lomas del Mirador en instagram helados varonía todo junto ahí los encontrás bienvenida Verónica Carelli buenas noches Héctor y a todos los y las amigas paranormales llegamos al viernes un viernes con muchas historias para contar un viernes para acompañarnos para escucharte también a vos para que nos saludes recordá que podés hacerlo en las redes sociales arroba Héctor Locutor ok en instagram arroba Héctor Locutor en twitter la radio arroba pop radio 101 5 en todas las redes sociales y también nos podés escribir como siempre ahí línea directa vía directa en nuestro whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 allí te esperamos te escuchamos te paso a mis redes sociales arroba vero carelli ok en instagram vero carelli en twitter hoy tenemos un viernes de brujas un viernes con historias que también tienen que ver con el amor con esos amarres crees en los amarres hiciste alguno alguna vez fuiste alguna bruja porque no sabías que era lo que te estaba pasando y te dijeron que te habían hecho un amarre te sacaron esa brujería que onda 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 de 20 a 24 en la pop me encantó lo de los amarres pueden dar su punto de vista gracias vero hola héctor soy antonella tengo 13 años y esta historia que te voy a contar no es mía sino de mi tía esto pasó en mayo de 2021 ella estaba con su pareja en un departamento en miami haciendo la comida su pareja estaba tirada en el sillón mientras miraba tele de la nada se empezó a escuchar una canción que repetía la palabra fantasmas ellos se miraron confundidos y aterrorizados hasta que su marido le preguntó si ella estaba escuchando algo o alguna canción mi tía lo negó luego encontraron que se reprodujo una canción llamada fantasmas pero eso no fue hasta navidad de 2021 ya que nos lo contaron mientras íbamos a comer yo busqué la letra solo repetía fantasmas luego de buscar y buscar mi tía me dijo es esa esa es la canción era una que decía tal palabra y tiene una letra peculiar ya que en una parte dice solo miro fantasmas están dentro de ti mi tía quedó aterrorizada te escucho en familia todos los días amamos tu programa saludos hola héctor mi historia es de un caballo fantasma un día con mi papá y con los amigos de él vimos de lejos una cola de caballo se metió en una zanja y ya no estaba más apareció en el mismo lugar prendimos las luces del auto y desapareció héctor te cuento mi secuencia paranormal una noche en casa de mi novia tiramos el colchón en la cocina nos tiramos a ver películas nos dormimos tres de la mañana me despierto con ganas de fumar me levanto prendo un pucho y quedo en la oscuridad fumando en eso empiezo a sentir pánico de la nada me vuelvo a acostar empiezo a sentir en la puerta que una persona muy alta empieza a observarme entre en pánico atiné a querer despertar a mi novia la tironeaba la llamaba por su nombre Tamara Tamara no se despertaba ella en el medio yo a su derecha y su hijo a la izquierda entre zamarreo y zamarreo no despertaba sentía más pánico y cada vez más cerca la presencia de esa persona que me observaba en eso veo como su hijo empieza a darle cachetazos a su mamá y no despertaba todo eso me pasó simultáneamente nunca había sentido tanto miedo empecé a escuchar voces atiné a calmarme y concentrarme en mi respiración hasta que pude calmarme y pude conciliar el sueño te habla Agustín desde el trabajo muy buena la radio te escucho siempre de noche Héctor soy Matías de San Justo a mí me pasó que en la casa de una ex cuando estábamos en su pieza en el primer piso sentía que me observaban cuando dormíamos no le di bola porque podía ser mi imaginación pero después el hermano que tenía 5 años tenía miedo de ir a su pieza porque decía que había una cosa negra en la esquina que lo asustaba nunca supimos que era un abrazo la radio está espectacular Héctor buenas noches mi nombre es Julio soy personal policial un día cuando finalicé mi servicio e iba para mi casa llegando a casa veo a mi mujer también acostada en la cama decido ir a dormir al comedor cuando me acuesto me duermo en el mismo sueño veo que una persona se me abalanza me quería apretar el cuello no me dejaba mover tenía miedo en un momento con sus manos presiona mi cuello y otras dos manos intentan abrirme la boca queriéndose meter en mi cuerpo la verdad que no podía despertarme me levanté con mucho miedo cuando lo pude hacer minutos después me pongo a tomar un mate cocido en la mesa la levanto a mi señora contando lo que me había pasado y le digo a ella que me dolía mucho el cuello y me dice que tenía el cuello todo marcado como si alguien de verdad me hubiera querido ahorcar en el transcurso del día me empecé a brotar todo el cuerpo como una picazón me fui al hospital churruca para preguntar qué era lo que pasaba y no me detectaron nada esto me sucedió hace tres años todavía no lo puedo superar gracias por estar ahí gracias a ustedes por acompañarnos en vivo sus historias y si tu historia es larga y la querés transformar en historia central mandala por mail trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com esperamos tus historias en la noche paranormal hoy hay historia central estreno suban el volumen este es un adelanto esta es la historia real de los demonios que caminan entre nosotros en primera persona algunos van a creer que todo esto que os voy a contar es mentira que soy un asesino de mierda que busca redención si tuviese el don de ser cuentista lo usaría para hacer plata y no tener una condena en un lugar donde voy a defecar en un agujero hasta el fin de mis días allá por el año 1972 empezó todo yo era un pibe que iba a catequesis obligado sin embargo terminé siendo bueno en eso de ser monaguillo me gané la confianza del cura sin tener que pasar antes por sus manos cierta vez vimos gente rara viniendo a la iglesia uno de mis amigos me dijo estos tipos hablan en italiano lo sé porque lo vi en una película andá andá y buscá que seguro le trajeron un vino rico como un tonto hice caso quise entrar en la sacristía y vi que estaba bajo llave pensé que tenían razón mis amigos cuando el cura se ausentó un momento aproveché y con un alambre forcé la cerradura yo conocía el lugar porque solía ir a barrer y por eso me di cuenta que ahí había algo que antes no estaba encima de un ropero donde el cura guardaba sus ropas había un jarrón dorado era bastante alto corrí una silla e intenté alcanzar aquello pero no pude el objeto se me resbaló de las manos y se fue a dar contra el piso pensé que el piso iba a quedar empapado de vino pero aquel jarrón liberó algo parecido a incienso yo comencé a toser la silla donde me había subido se tumbó las luces se prendían y apagaban salí corriendo de ahí me choqué con el cura me miró severamente pero no dijo nada a los pocos días pasó algo en el pueblo un tipo que trabajaba en una chacra había matado a martillazos a toda su familia estaba prófugo días más tarde el cura en persona vino a mi casa yo pensé que iba a contar a mis padres la cagada que me había mandado pero en lugar de eso él preguntó si podía ir con él para ayudar en cosas de la iglesia mis padres no pusieron objeción y yo tampoco fuimos en su auto y cuando vi que pasábamos de largo de la iglesia ya presentí que algo no estaba bien el cura manejó bastante hasta una zona alejada de la ciudad llegamos a una especie de casilla maltrecha me indicó que entrase el horror se apoderó de mí cuando vi a un tipo obeso sentado y amordazado a una silla el cura me preguntó si lo conocía ahí recordé las noticias de la tele era el que había asesinado a su familia jamás pude entender como el cura redujo el sol a semejante mastodonte el hombre de Dios me extendió una pistola yo le grité que estaba loco que no iba a matar al tipo entonces mediante una voz seca me dijo esto ya no es una persona míralo bien culpa de eso que rompiste fueron liberados seres maléficos yo observé con atención al hombre obeso levantó la cabeza abrió los ojos y pude ver como uno comenzaba a salirse ligeramente de la cuenca me sonrió perversamente y la piel de su mejilla se abrió mostrando la carne yo me puse a vomitar pero como si eso no importase el sacerdote siguió hablando eso que rompiste tenía un sello el cuerpo humano no lo aguanta mucho tiempo ya viste como se deshace pero solo vos podés matarlo miré al cura con la boca abierta me estaba extendiendo una pistola yo solo tenía 14 solo un adelanto solo un adelanto si ya se se van a enojar conmigo me van a bardear pero esto es solo un adelanto dale Héctor me la dejaste picando que les pareció hasta acá numeral de 20 a 24 pop radio ya vuelvo esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101 5 tus historias en el aire hola mi nombre es Carmen soy de caseros bueno te cuento esta historia es de Salta yo soy de Salta vivía en la casa con mi hermano mi cuñada y un sobrino la casa estaba en un terreno medianamente grande digamos y la casa estaba ubicada en una esquina del terreno tenía una galería antes de entrar a la casa en esa galería había una mesa de piedra o sea las patas de piedra y la base de piedra ahí abajo dormía una perrita que teníamos que era super guardiana super super guardiana nadie se acercaba a la casa todos sabían que en el barrio la conocían como la perra de José nada super guardiana ella dormía ahí por las noches y bueno ya estábamos adentro estábamos preparándonos para dormir y escuchamos que golpean la puerta tres veces todos nos sorprendimos porque como puede ser que alguien haya entrado por cruzado todo el terreno haya ido hasta el fondo y haya golpeado la puerta en la casa que se supone que la perra no permitía nada y así pasó tres veces nosotros preguntábamos desde adentro quién es quién es nunca nadie contestaba y después de eso empezaron a caminar por el techo el techo era de chapa de zinc escuchaban los pasos arriba del techo y preguntábamos quién es quién es y nadie contestaba al final mi hermano juntó coraje agarró tenía una pala adentro de la casa agarró la pala y salió al terreno nosotros estábamos súper aterrados adentro cuando sale mi hermano encuentra la perra toda currucada y temblando debajo de la mesa era algo increíble increíble no podía ser lo que estaba pasando nunca supimos qué fue y bueno y así muchas historias en la casa de mi hermano yo no sé por qué motivo nosotros lo relacionamos con duendes pero los duendes lo perseguían mucho en esa casa permanentemente estaban los duendes y así como eso hay más historias muchas más y otra vez también estaba mi hermano salió corriendo porque escuchó ruidos en el terreno y veía como toda la pared de ladrillos que estaban así puestos sin cemento uno sobre otro vio como toda la pared se venía abajo se venía abajo así como un dominó cosas increíbles nunca supe por qué los duendes estaban tanto 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 en la casa de mi hermano y se criaron así los hijos de él se criaron así con historias muchas historias de ese tipo un beso me gusta el programa dame una más hola soy Walter de Rosario bueno les quiero contar lo que me pasa a mí yo vivo acá en una casa hace más de 30 años bueno a lo largo de los años siempre como que uno ha sentido así presencia pero qué sé yo a uno no le da importancia incluso yo ahora estoy separado pero ocasiones que estuve conviviendo acá con chicas novias que tuve en tanto tiempo este ellas también me lo mencionaban ¿no es cierto? que no que vi una sombra que vi algo que en el espejo que qué sé yo entonces como que el tema estaba ¿viste? por ahí uno se lo tomaba a la risa yo me acuerdo hace muchos años con una una de estas chicas ya lo habíamos tomado la broma y decía ah sí ahí está el fantasma bueno mandale salud era así pero no era que uno veía nada digamos es como que vos parece que ves algo o sea estás distraído porque estás leyendo o estás qué sé yo trabajando o haciendo algo ¿no? concentrado entonces de repente como que sentí una presencia levantás la vista y ves algo una sombra así y cuando querés ver mejor no está más en distintos lugares de la casa en la terraza en cualquier lado qué sé yo esa presencia y bueno hace unos años yo tengo una parte de la casa donde es un estudio donde hay trabajo hay un escritorio grande con la computadora todo y en la parte esto está sobre un pasillo digamos y ese pasillo sale a la puerta de calle y en la parte de atrás hay una puerta que accede a ese pasillo que es otra puerta aparte de la que yo entro al estudio o sea yo entro de frente y atrás hay otra puerta más entonces bueno estaba trabajando así y veo pero una una sombra así gigante o sea varias veces ahí atrás de la computadora viste como que lo mismo presencia cuando cuando quiero ver mejor no hay nada y bueno una vuelta ya me pegué un cagazo tan grande que como que me paré así y digo por favor hasta cuándo me vas vas a seguir molestando andate así viste me salió qué sé yo una pavada porque yo me lo tomaba o sea en realidad no lo creía creía que era como una sugestión qué sé yo viste bueno entonces dije eso así en voz alta viste me paré dije eso en voz alta y nada seguí trabajando y a los a los segundos escucho boom como que se cierra la puerta la puerta de calle o sea me quedé me quedé loco viste porque digo que dejé la puerta de calle abierta se cerró con el viento no la puerta estaba totalmente con llave así que esa es mi experiencia y bueno desde ese día no hubo más presencia es como que lo eché al fantasma pero es increíble yo lo cuento digamos y hay gente que me cree y gente que no pero bueno es algo que me pasó y a partir de eso digamos yo creo en los espíritus y todo eso porque me pasó digamos muy bueno me gusta el programa este hay gente que comparte experiencias a veces por ahí uno lo justifica viste cuando dicen que escuchan ruidos adentro del placar que si yo pueden ser ratones pueden ser cualquier cosa hasta que me pasó a mí realmente hay que creer o reventar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 bueno me llamo Alejandro esto pasó cuando yo tenía 16 años estábamos con somos tres hermanos yo el menor de los tres mi abuela mi abuelo y mi mamá mi mamá hija única bueno mi papá también pero ya para esa época ya había fallecido y estábamos jugando el juego de la copa porque lo había traído mi hermana mayor y nos causaba risa quien quien era el desgraciado que con el dedo movía hacia las letras entonces nos causaba risa especialmente a mi hermano y a mí espíritu está con nosotros espíritu está con nosotros sí sí a quién conoces de lo que estamos en la mesa y mi abuelo se llamaba Oscar Humberto Cuxi todo el mundo lo llamaba Oscar pero después nos enteramos que a sus amantes se hacía llamar por el segundo nombre por Humberto fíjate vos para la copa era más fácil de escribir Oscar pero esa mujer no sabía que se llamaba Oscar porque él le decía que se llamaba Humberto y entonces escribió Humberto y no me acuerdo muy bien todo el detalle pero la pregunta era ¿qué le querés decir? y estábamos con mi abuelo y mi abuela y mi abuelo y mi abuela se reían porque pensaban que era un chiste nuestro ella dice que había sido su amante durante muchísimos años y que había tenido un hijo varón de mi abuelo ahí nomás traje nos causaba risa a mi hermano a mí y a mi hermana lo miramos patea todo y se va a dormir atrás de él se va mi abuela a dormir con él después mi mamá sale llorando porque mi mamá toda la vida hija única y se entera por el juego de la copa que tenía un hermanastro también llorando se fue a su pieza y nos quedamos los tres hermanos como diciendo uy loco ¿qué pasó? conclusión después dejamos que pasen unos días y mi hermano y yo lo agarramos a mi abuelo y en ese código de hombres abuelo contanos la verdad y dijo sí es verdad tuve un hijo y como ella no se cuidó le dije anda anda al carajo créalo vos y así terminó la historia de esta familia espero que les haya gustado pero nos puso los pelos de punta subí el volumen porque hay más historias doctor buenas noches mi nombre es Germán soy de la policía municipal de acá de Merlo te quería contar una historia de cuando yo tenía 18 años fui a entrar al ejército y bueno antes de un 24 de marzo quedábamos acuartelados para reforzar la seguridad y bueno un día nos mandan a dormir a sala de armas y me pasó algo que todavía no lo puedo no le encuentro explicación estábamos durmiendo con el armamento todo cuando estaba entrando en el sueño sentí que me pegaron fuerte en la mano yo pensé que era un compañero o algo nos levantamos todos los levanté no nadie estábamos todos alejados y no había sido nadie salimos hicimos un recorrido todo y no había nadie que pudo haber hecho una joda pero no así que bueno tuve que volver y bueno el cansancio me había vencido y me dormí esa es mi historia quería compartir con ustedes eso fue en Campo de Mayo tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 yo también tengo una historia paranormal también que pasó en el auto de un conocido que dice que había parado de ahí en el cementerio de Lanús que venía para San Miguel en un viaje donde subieron dos dos personas dos mayores con una caja y de ahí en el trayecto del viaje el hombre iba hablando con el señor este cara a cara donde cuando cuando se le cruzó un auto el freno de golpe y lo puteó y le empezó a hablar el hombre diciéndole que si estas cosas pasaban cuando él manejaba no le contestaba le contestaba la señora después bueno un silencio muy incómodo hasta que llegaron a San Miguel y la señora le paga y el hombre no baja y la señora cuando bajó le preguntó si le hablaban maridas le dijo que sí que estaba ahí adentro del auto porque no había bajado y dice no mi marido falleció hace 10 años estas son la cajita que yo he llevado la bolsa caja bueno son las anillas del esposo y bueno y él quedó quedó mal mal y bueno o sea mal en el sentido que se asustó mucho y por esas cosas yo cuando escucho la radio apago la celda apago la radio cuando me puse un cementerio o directamente me levantará en un cementerio y por más que sea parada yo también trabajo en las aplicaciones en Twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio Héctor buenas noches ¿cómo te va? te cuento en mi casa se escuchaban ruidos me acostaba escuchaba susurros en el oído escuchaba pasos tengo una latita con nada voy sacando las cosas del bolsillo monedas cosas que me van quedando las llaves de casa y escucho como me revuelven las monedas las llaves cosas que yo no le doy importancia dejo algo y se me desaparecía o me aparecía en otro lugar en fin nada un día se manifestó esta porquería no sé que había me revolé algo yo estaba cocinando y de repente me voló un palito ¿viste los palitos chinos que pones en los centros de mesa? bueno me revolían un palito chino no me pega pero pega en el cerámico y nada ese fue ya el colmo y nada le dije lo empecé a insultar y le dije que nada que realmente yo no estoy loco que si hay algo que esté ahí que se manifieste o me dé algo a entender que se muestre nada yo por la intriga yo sabía que no estaba loco pero bueno son cosas que no me dan miedo pero son cosas que te dan incertidumbre por estar en tu casa bueno el tema fue no me acuerdo si fue al otro día o a los dos días esto fue una pandemia todo esto transcurre en la época de la pandemia me voy a la entrada a casa a buscar la moto para ir a comprar cigarrillos viste que no había cigarrillos por ningún lado me levanto bien temprano a ver si podía conseguir un par de puchos y veo a mi perro Doberman pero clavado en la ventana mirando para la habitación o sea que el perro estaba parado afuera mirando hacia la habitación viste la ventana que va hacia el patio me llama la atención porque es un perro grande un Doberman que no le tiene miedo a nada y cuando observo que el perro se queda mirando miro hacia donde está mirando y desde la ventana vi una cosa negra parada parada paralelo a la ventana es como que su torso su cabeza no estaba en la 7 si tenía hombros pero su torso su cabeza y sus brazos es como que sobresalía de la ventana hacia afuera me quedo al lado paradisándolo y dentro mire dije no te vi sos vos te vi y esta cosa oscura se empezó a tirar para atrás despacio viste cuando vos estás espiando a alguien y de repente te cachan que te estás espiando y te empezás a tirar para atrás de a poco bueno esa es la sensación que yo vi nada una cosa negra asquerosa viste la película de spiderman esa cosa negra bueno algo así parecido sin cara nada bueno Héctor te mando un abrazo muchas gracias historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor buenas noches muy bueno programa siempre mi nombre es Cristian soy de Montegrande quería compartir una experiencia hace alrededor de 20 años trabajaba en una remisería como telefonista trabajaba de noche y tenía un compañero que bueno estaba pasando por una situación difícil hacia un tiempo que se había separado y le venían pasando un montón de cosas negativas y ahí en la remisería teníamos un catre donde cuando había pocos viajes nos tornábamos para dormir una noche el ambiente ya de por sí se sentía particularmente tenso y con una sensación negativa en el aire más allá de que era un espacio en el cual también pasaban muchas cosas negativas y este compañero que le decíamos negro estaba durmiendo y empezó a hablar como en un lenguaje extraño y a emitir sollozos entonces yo escuché estaba en otro en otro sector del local que estaba separado por una mampara y me fui acercando y vi como se le abrían los ojos y se le daban vuelta para atrás pero no era una convulsión porque él estaba hablando y estaba como digo en un lenguaje ininteligible entonces en ese momento solo se me ocurrió hacer una oración y puse mi mano sobre su hombro y empecé a pedirle a Dios por él como me salía yo no tenía tampoco mucha experiencia en la vida espiritual hasta ese momento y él se fue calmando y después abrió los ojos y se despertó y me dijo me salvaste la vida loco me salvaste la vida porque mi mujer me está haciendo un trabajo me comentó bueno yo no sabía que su mujer era un banda era May y me está haciendo un trabajo de muerte y en ese trabajo estaba estaba matándome básicamente estaba generando que yo perdiera la vida y yo lo podía ver a través de un sueño me dice pero de repente en ese sueño apareciste vos vestido como como si fueras un sacerdote y me ponías la mano en el hombro y hacías una oración y a través de esa oración revertiste el trabajo que me estaban haciendo así que bueno me agradeció muchísimo en el momento y a mí me quedó la sorpresa de que él me viera en ese sueño vestido como como un sacerdote como un intermediario así que bueno esa fue una experiencia de varias otras paranormales que tuve muchas gracias Héctor hasta luego relatos en primera persona dale hola Héctor buena noche yo le quería decir lo que me pasó el chiquito que estaba acostado con mi viejo mi viejo estaba durmiendo y era de noche no sé más o menos como las 12 una más o menos de repente aparece algo por la puerta y me miraba y se escondía y yo no sabía que era un duende de ese amigo que lo vea y no lo veía yo lo veía bueno yo me busqué la cama para ir a ver porque ya había desaparecido y bueno esa es mi historia muy bien Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola, buenas noches. Yo, la historia que tengo para contar es que mi señora estaba, se despertó sobresaltada y soñó que la madre estaba debajo de un árbol lleno de flores, hermoso, y a medida que ella se iba acercando para abrazarla, el árbol se convirtió en todo negro, lleno de espinas. Entonces se despertó sobresaltada y me contó el sueño y cuando me levanto yo para ir a buscarle un vaso de agua, en el piso había de esa planta que se llama la corona de Cristo, había una rama y me pinché el pie. Eso fue re loco y eso es lo que tengo para contar. Una más. Hola, Héctor. Buenas noches. Hola, bueno, acá Jonathan de Kirchner. Bueno, voy a enviar una historia que pasó hace un par de años. No sé si por ahí la habrán pasado. No, o sea, anteriores veces. Va a ser como a veces algo, directamente, bueno, no puedo escuchar en el camino. Hace un par de años, ya por el año 2010, nos pasó algo muy extraño. No sé si nos habrán tirado alguna brujería o trabajo así, como le dicen. Cuestión es que estuvimos casi dos meses peleando contra algo que era invisible. Hacía desaparecer las cosas, rompía la plata, les acomodaba todo. Las cosas que estaban armadas parecían desarmadas. Y casi dos meses tuvimos esa constante lucha. Bueno, un día vino una curandera, hice y no sabemos qué pasó. Y bueno, primero fueron dos días, todo tranquilo, todo bien otra vez. Después volvió a pasar lo mismo. Encima de Zappa, le habían roto el documento a mi vieja. Y el número justo del documento salió en la lotería, esa B. Era el número 94. El número justo que le faltaba al documento. Y bueno, anteriormente ya había visto una sombra negra pasar para el fondo de mi casa. Salía a mirar, no había nadie. Y bueno, ahí encima yo soy recreciente en esas cosas. Imagínate, no las puedo ni ver casi. Apenas puedo escuchar tu programa, pero siempre, bueno, como soy trabajador informal, siempre lo escucho de noche. Bueno, me quedo trabajando hasta tarde. Así que bueno, esa es la pequeña historia de una de las tantas que, bueno, pasan acá en la zona donde vivo que es quien me sueste. Héctor, un abrazo y muchos éxitos por el programa. ¡Gracias! 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 Dejame tu historia en el audio de WhatsApp 1127841073 ¡Gracias! Hola Héctor, buenas noches. Habla Daniel Estachero. ¿Cómo te va? Bueno, te voy a contar una cosa que me pasó el fin de semana. Vengo por Chacarita. Me paro, no sé, como una imagen, una señora. Porque yo generalmente cuando me levanto la mano ni le miro la cara. Y me para y sube la persona y le digo, buenas noches, ¿a dónde vamos? Y miro, digo esta que no me contesta, digo, ¿viste esta persona? Miro para detrás y no había nadie. Pero me subió una persona de pelo largo, pero no había nadie. ¡Vengo, me fui! La vida al aire, según Héctor Rossi. La pop. Hoy, no está solo, la noche paranormal. Vivo dos puntos y el título de tu historia al WhatsApp paranormal 1127841073. Hace un rato charlábamos con Leonor, que nos hablaba de La Llorona, y la tenemos nuevamente en línea. Leonor, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Me decías que tenías otras historias, te escuchamos ahora. Sí, la segunda que me pasó, pues fueron tres historias. La segunda, también de noche, yo nunca fui de tener miedo, ya lo digo. Entonces, venía de la casa de una amiga mía que, ¿cómo te puedo explicar? El barrio tiene más o menos 15, 20 cuadras, ¿no? Está como a 20 cuadras de la ruta y eso es todo campo. Bueno, yo venía de la casa de una amiga mía, que es donde está más poblado ese barrio. Para mi casa, o sea, para donde yo estaba, ahí en el horno, que ya ahí es más. Entonces, estaba ahí, y resulta de que voy caminando por la calle transversal que va pegada a los campos, voy caminando de la mano izquierda todas casas, y de la mano derecha todo campo. Voy caminando toda la esquina así para agarrar esa cuadra, y hay un árbol, ¿no es cierto? Ahí, y está todo alambrado ese campo. Y al lado del árbol, sentí como un llanto de bebé. Y yo decía, ¿qué es eso? No podía creer. Y no era un gato, era el santo de un bebé. Entonces, me acerqué, y cuando me iba acercando al árbol, se sentía más fuerte, más fuerte. Pero no había nada, no había nada, nada alrededor de ese árbol. Así que, esa fue otra de las cosas. ¿Sabes cómo salí corriendo, no? Me imagino. Salí corriendo, no, y seguía sintiendo el llanto de bebé, eso es lo peor. Me salí corriendo, llegué a mi casa, que, y bueno, y la tercera que me pasó fue de día. Ya te dije hace un ratito, que hay muchas cabas, que son muchos hornos en ese barrio. Hay como cinco hornos de ladilla. Y bueno, hay muchas cabas. Y en una de esas cabas, saliendo también por esa misma calle que yo había escuchado al bebé, pero de día, voy caminando así por el borde de la cama, y por, subiendo así por esa cama, una mujer con un palo en la mano, como sosteniéndose el palo, una anciana, una anciana, pero hermosa, una mujer hermosa. ¿Viste esas abuelas de los libros de lectura? De lectura, cuando éramos chicos, ¿viste? Bueno, una abuela así, y entonces le digo, la miro yo y ella me dice, buenas tardes, me dice. Digo, buenas tardes, ¿cómo le va? No, nada, dice, está lindo el día para pasear, estoy caminando, que esto. Y yo me quedé, porque yo digo, ¿de dónde salió? Aparte, bien vestida, con zapato, bien vestida, bien arreglada, como una persona de capital. Entonces, ya saludé, me quedé, y ella pasó, y para el... O sea, antes te dije, porque yo venía para este lado, ahora, ponerle que iba para allá, de la mano derecha había casas, y del lado izquierdo, campo, porque era la misma cuadra que escuché el nene. Bueno, entonces, este, la saludo, que esto ella se va, pasa, por adelante mío, y yo sigo caminando, pero viste que en ese segundo que uno piensa, pero, ¿de dónde salió esta mujer? ¿Viste? Me doy vuelta, cuando me di vuelta no estaba más. ¡Epa! No estaba más, había desaparecido. Dios. Y era imposible, porque si seguía tenía que cruzar el campo, tenía que verla caminar por el campo, y no estaba. Fue algo, pero ese encuentro con esa persona fue distinto, fue algo lindo, porque irradiaba paz a esa mujer. Dios mío, andás a ver qué alma en pena era, ¿no? Sí, la verdad que sí, que yo no creía esas cosas hasta que me pasaron todas estas cosas ahí en ese lugar. ¡Qué locura, Leonor! En ese lugar que se me ocurrió. Gracias, gracias por escucharnos y por estar con nosotros hoy. Te mando un gran beso. Te cuento que hoy es mi primer noche que los escucho. ¿Cómo nos descubriste? De casualidad, de casualidad porque estuve escuchando la radio desde la tarde y siguió la radio prendida y de casualidad los escuché. ¡Ey, bueno, ahora escuchanos de noche también! Ahora sí los voy a escuchar. Muchas gracias, Leonor, te mando un beso. Igualmente, gracias, gracias. Chau, chau. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. WhatsApp paranormal. Si ustedes quieren salir al aire en vivo, ya lo saben. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Héctor, buenas noches. Soy Mari de San Luis. Te cuento que trabajo en seguridad en una escuela de veinte a cero. Ustedes me acompañan mientras trabajo. Somos dos en el turno. Te cuento que acá en la escuela siempre se escuchan ruidos. Una noche estábamos en la entrada de la escuela y escuchamos que se movían las mesas. Los bancos. Nos acercamos, pero los bancos y las mesas estaban en su lugar. Nos fuimos nuevamente a la entrada y al rato escuchábamos como si en las aulas hubiera chicos. Era mucha gente hablando a lo lejos. Gracias por el programa. Miles de éxitos. Héctor, buenas noches. Estamos escuchando desde el móvil policial de Lomas de Zamora. Somos Alexis y Lucía. Mi experiencia paranormal fue la siguiente. Practico la religión umbanda y un día fuimos a limpiar una casa en Glew. Ni bien llegamos a la casa, sentimos una energía muy negativa. Y al ver a la dueña de la casa, nos dimos cuenta que algo extraño estaba sucediendo. Al hablar con la señora de la vivienda, nos contó que ella no podía dormir por las noches. No tenía apetito. Empezó a sentirse mal. Fue al médico a hacerse exámenes médicos. No le encontraban nada. Ella estaba muy ojerosa, con la panza muy hinchada. Al comenzar la limpieza se empezó por ella. Ella empezó a descomponerse, a vomitar, todo podrido, hasta que se desvaneció. Pudimos hacerla reaccionar y empezamos con la otra parte de la limpieza de la casa. Se empezaron a escuchar muchos ruidos, como si estuviese lleno de animales dentro. Golpes, arañazos en las paredes, como si hubiera alguien zapateando en el techo. Quedé muy impresionado por todo lo que sucedió en esa casa. Hasta que en un momento, cesó todo. Y quedó en una paz absoluta. Al ver a la señora, recuperó su semblante. Y le comentamos que ella tenía hecho un trabajo de cementerio para que muriera. Y para que no pudiera avanzar en la construcción de su casa. Ni tampoco estar bien en pareja. Hasta el día de hoy, que mantuvimos comunicación con ella. Pudo volver a su vida normal. Pudo terminar su casa. Pudo terminar su taller. Esta historia es real. Señoras y señores, es el momento del cine. Es el momento de las películas, de las series. Noche de viernes, 15 de abril. La siguen en Cintia Barros Ortiz. Estrenos de plataformas. Estrenos para el fin de semana de Pascuas. Que también puede ser un fin de semana paranormal. Cintia Barros Ortiz. Estás en vivo. Hola, Cintia. Hola, Héctor. Muy buenas noches. Bueno, bienvenida a este super fin de semana que mucha gente ya está aprovechando Super XL por las Pascuas, ¿no? Sí. Y aprovecharlo también. Si se quedan, si no viajan. Ver en redes, en las plataformas. Todo lo que podemos ver con respecto al terror, al misterio y al suspenso, Héctor. Que hay un montón. Me encanta. Antes de empezar, ¿cómo te siguen a vos? Me siguen en redes sociales con mi nombre, Cintia Barros Ortiz, en Instagram y YouTube. Y también estoy en TikTok como cintia.boconbelarga.ok. La siguen a Cintia Barros Ortiz en vivo en esta noche de viernes en la Pop 115. Abrimos con un estreno de Netflix. ¿Por dónde va el terror este fin de, Cintia? Bueno, se llama Britborn, una película que tiene que ver con superhéroes, pero está mezclado con el terror y lo siniestro, Héctor. Producida por James Moon y dirigida por David Jarovensky. Britborn, que también en Hispanoamérica se la llama el hijo de la oscuridad, es disruptiva y llega para cambiar la clásica historia de origen de los superhéroes. Abriéndonos las puertas a la vida de una pareja casada que busca concebir un hijo sin éxito. Ellos son Tori y Kyle, quienes pasan sus días en su tranquila casa ubicada en una granja. Y su vida cambia cuando son testigos de una luz que cae violentamente del cielo. Parece ser un choque esto, porque impactó y ellos pudieron sentirlo, pero muy fuerte, dentro de su casa. Curiosos, estos dos van a ir al lugar y van a encontrar un bebé. Por supuesto lo adoptan, porque ellos tienen muchas ganas de ser padres, pero acá está el nudo de la historia. Doce años después, el casi adolescente a quien lo bautizaron como Brandon, desarrolla capacidades paranormales, antinaturales, Héctor. Así que imaginate, esta historia se pone ahí bastante intensa. Y además, bueno, empiezan a tener muchas actitudes que a la familia empiezan a inquietarlos, no los deja dormir tranquilos y ellos intentarán averiguar qué hacer con Brandon, que también además tiene tendencias violentas y siniestras. Y también van a estar intentando averiguar si él es la causa de horribles asesinatos que están ocurriendo en la ciudad. Una historia donde lo sobrehumano y lo maligno se abrazan y donde el metraje nos mantiene atrapados intentando entender cómo se va a desarrollar esta historia y el relato que tiene como protagonista a un hijo de la oscuridad. Primera recomendación de la noche. ¿Y la segunda por dónde va? Bueno, la segunda también la encontramos en la plataforma de Netflix. Netflix es una película, se está estrenando en el día de hoy y se llama Elige o Muere. Atención a los ochenteros, quienes son fanáticos del terror, del slayer y también de los videojuegos, porque tiene que ver esta película británica que es de terror y suspenso, dirigida por Toby Makings, con todo lo que son los juegos en maquinita. Y es una historia muy llamativa porque empieza cuando una joven llamada Kayla encuentra por casualidad un videojuego perdido de los 80 y descubre que puede terminar este juego y obtener una recompensa de 125 mil dólares. Esta chica además tiene un compañero en su universidad llamado Isaac y por supuesto necesitan la plata. Está bastante apretada con los pagos de su alquiler y va a proponerle a su amigo jugar este juego y tratar de obtener, por supuesto, el logro final de este juego, cerrar todo lo que sería el objetivo. Y en esta medida que van obteniendo y superando cada dificultad, se van a ir dando cuenta que este juego está maldito y que tiene relación directa con la realidad. Cada cosa que van haciendo, ellos van a estar abriendo puertas a horrores de otro nivel, Héctor, que van a estar afectando no solamente la vida de ellos, sino la vida de otras personas. Mucha sangre, muerte y un juego maldito que de verdad va a ponerles la piel de gallina porque es difícil una vez que inicia el videojuego poder terminarlo. Se van a dar cuenta que no van a estar jugando por dinero, sino también por sus vidas. Dios. Estamos en vivo en la noche del viernes. Recomendaciones de Cintia Barros Ortiz. En Amazon también hay estrenos. Sí, me encanta porque las plataformas Héctor vinieron con todo este fin de semana y más en el género que nos gusta a todos nosotros. Sí, claro. Espectacular. ¿Cuál es el de Amazon? Bueno, se llama Outer Range. Atención con este título que entre sus productores está el mismísimo Brad Pitt. Y es una... Sí, ya que esté Brad Pitt te digo que llama muchísimo la atención y además que es muy buena la propuesta. Él es un gran... ...como productor y director también, así que lo estamos viendo en un buen camino y en esta propuesta en Amazon Prime, Outer Range, reitero el título, es una serie de western dramático y de suspenso de tan solo ocho capítulos en su primera temporada. Lo particular de esta propuesta es que tiene elementos paranormales, justo para la noche paranormal, y esta ficción protagonizada y también coproducida por el nominado al Oscar Josh Brolin sigue a un hombre llamado Royal Eugott, propietario de un rancho en Wyoming, Estados Unidos, y su familia y su tierra son su prioridad. Pero unos vecinos amenazan con arrebatárselo todo. En paralelo se desencadenan una serie de eventos llenos de tensión, Héctor, como por ejemplo la pérdida misteriosa de un miembro importante de la comunidad y también que coincide con la aparición de un agujero de extrañas características justo en el límite de sus tierras. Hablamos de un agujero que realmente nadie sabe quién lo hizo y que aparentemente no tiene ni siquiera un fin. Todos estos ingredientes... Imagínate encontrarte algo así inexplicable, ¿no? Porque nadie vio hacer este agujero. No, me da miedo, ya te digo, me da mucha intriga. Sí, bueno, los personajes van a estar tratando de investigar, indagar, a ver de qué se trata, ver a ver si llega, hay algún sonido en el fondo. Bueno, tienen que ver esta serie que tiene todos ingredientes que terminarán de agitar las aguas para que comience la historia de esta ficción que corresponde no solo a una emocionante saga familiar con tintes de humor y de misterio sobrenatural, sino también con revelaciones salvajes del pasado y con la llegada de este enigmático pozo negro que mencionábamos antes, que al parecer, por supuesto, algo raro hay, ¿no? Algo raro como inexplicable, no se sabe si viene por el lado espiritual, si por el lado de, no sé, extraterrestre, no se sabe. Es algo muy extraño y se va a generar una atmósfera muy paranormal como puerta a ingredientes de nuevos presagios y cosas que pueden estar sucediendo en esta ciudad. Señoras y señores, son los estrenos de Cintia Barros Ortiz. Repetime los títulos y las plataformas, Cintia. Bueno, tenemos en Netflix, Brindsburg, Hijo de la Oscuridad. Igual lo van a encontrar como Brindsburg. El Hijo de la Oscuridad, así no lo busquen. Búsquenlo con Brindsburg solo, ya les va a aparecer. Luego tenemos Elige o Muere. Esta es la segunda en la plataforma de Netflix también. Y la tercera, Outer Range. Esta la encuentran en Amazon Prime. Señoras y señores, Cintia Barros Ortiz. Y Cintia, que tengas un super fin de semana. Felices Pascuas, nos escuchamos el viernes que viene. Gracias, Héctor. Felices Pascuas para vos y para todos los oyentes. Un beso muy grande. Nos hablamos. Chau, chau. Ahí estaba Cintia Barros Ortiz en la noche de pop especial paranormal. Quédense con nosotros, todavía falta lo mejor. Esta noche escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la pop 115. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi, en la pop 115. Vamos a seguir palpitando la historia estreno. Ya se viene. Pero ahora, una historia central. Esta es la historia real de el Museo del Mal, en primera persona. Me llamo Gastón y soy jefe de división en un museo municipal de arte en la provincia de Buenos Aires, en una vieja mansión veraniega de más de un siglo de antigüedad que tuvo el primer ascensor de la ciudad. El jueves 19 de marzo cerramos el museo por la epidemia de COVID-19, lo que no sirvió, debido a lo que te voy a contar. Hace seis años, asumí en el puesto y a fines de noviembre emprendimos en el museo una refacción general, ya que por suerte vino una partida para la puesta en valor del edificio. Cerramos el museo un viernes, colocamos la cartelería que anunciaba las remodelaciones y los trabajadores nos despedimos. Seríamos distribuidos a otras áreas hasta que terminasen las obras. Yo fui el anteúltimo en irme. Adentro estaba Roque, jefe de maestranza, cubriendo las obras de arte y el antiguo mobiliario con telas para proteger todo esto del polvo del encierro y de las obras, para luego cerrar con llave e irse también. Él estaba, creía yo, en el segundo piso cuando corté la luz del lugar y me fui. El lunes siguiente comencé mi nuevo destino, una aburrida oficina dependiente de la Secretaría de Cultura Municipal. Dos días después, me llamó a la oficina Alicia, la esposa de Roque. Me comentó que estuvo rastreándome porque le habían dicho que yo fui el último en verlo. Le conté que él se había quedado y que después de eso no volví a verlo. Alicia, llorando, me informó que Roque no había vuelto a su casa y que temía lo peor. Quise tranquilizarla y le dije que intentaría hacer lo posible por ubicarlo. La verdad que mucho no lo conocía a Roque, no crucé más que unas palabras durante el trabajo. Comencé a averiguar entre mis dispersos compañeros del museo. Parece que Roque era medio borracho y algunos sostenían que tenía una amante en un barrio del oeste de la ciudad, pero todos afirmaban que no lo veían desde el viernes en que nos fuimos del museo. Le devolví la llamada a Alicia. Le comenté que ninguno de los compañeros lo había visto. Le sugerí que fuese a la comisaría tercera para realizar una denuncia por averiguación de paradero cuando agotase todas las personas que pudieran haberlo visto. Cuatro días después, me llegó un llamado de la comisaría tercera. Me solicitaban que, al ser jefe de división, me acercara urgentemente al museo para abrir sus puertas y revisar el lugar para constatar que no se encontrara allí Roque. Consulté con mis superiores y me dieron el visto bueno. Por suerte, todavía no habían iniciado las obras por la lluvia. Por la zona del museo no andaba nadie, salvo aquel patrullero. Estaban con un abogado, un pibe recién recibido que trabajaba para la fiscalía y que me extendió la orden de allanamiento. Les avisé por las dudas que llevaran linternas porque no sabía si la luz iba a responder rápido. Abrí la puerta. Ellos entraron detrás de mí y comenzaron a revisar el lugar con las linternas. Había olor a encierro y otro que no pude reconocer. Muy asqueroso. Rápidamente, se activaron las luces del edificio. Lo mismo extrañamente pasó con el ascensor, que descendía. Los dos policías, el abogado y yo, nos quedamos expectantes, mirando la puerta del ascensor que bajaba sin que ninguno de nosotros lo hubiésemos llamado, trayendo un terrible olor a podrido. Cuando llegó a planta baja, ninguno de los cuatro nos animábamos a abrir la puerta, pero el joven abogado fue y lo hizo. Pobrecito. Vomitó hasta lo que había comido en su primera Navidad. No bien abrió la puerta. Las paredes de madera del ascensor estaban arañadas, las puertas dobladas y machacadas y el espejo destruido. Roque estaba adentro, sin uñas, hinchado, pudriéndose, con el rostro arañado. Muerto. Un pedazo del espejo destrozado estaba en una de sus manos y la muñeca opuesta estaba tajeada de lado a lado. Se había cortado las venas. Lo demás fue triste y caótico. Luego de la camioneta morguera y Alicia, que estaba en un shock nervioso, declaré en el juzgado y me enteré que había quedado entre los pisos uno y dos cuando corté la electricidad. Llegué tarde a casa, con la culpa y el recuerdo antes de dormir del cuerpo putrefacto y autolesionado de Roque. Seguí poco tiempo más en la municipalidad hasta que volvimos al museo. Varios estábamos mal por lo que había pasado con Roque. Volvimos a organizar las visitas guiadas propias y habilitamos las de las agencias de turismo locales. Lo peor estaba por venir. Las excursiones suelen comenzar por la planta baja y subiendo por escalera van hasta el segundo piso. Se ven los mobiliarios y obras de arte contemporáneo como parte de nuestra cultura, sobre todo considerando la antigüedad del edificio y su anterior pertenencia a una familia patricia del país. Solo cuando vienen personas con movilidad reducida se usa el ascensor, que fue remodelado junto al resto del edificio tras lo que ocurrió con Roque. La primera actividad paranormal fue con una anciana de 90 años que usaba bastón y vino en una excursión. Subía con su hija desde planta baja hasta el primer piso en ascensor. Salió viva de milagro. Ambas estaban repletas de arañazos y golpes, aunque el ascensor subió perfectamente. La pobre jubilada y su hija decían que un hombre que apareció y desapareció de la nada, hinchado, lesionado y de mameluco azul, las había golpeado. Era demasiado parecido a Roque. En el piso donde se halla el oratorio y en una habitación contigua, una visitante estuvo con sus hijos y se retiraron rápido del lugar, hablando nerviosas de una chica vestida como a principios del siglo XX y un hombre de mameluco que la atacaba. Otra visitante estuvo con su hija y dijeron que en uno de los baños, un hombre de mameluco y otro con un traje de vestir, aparecieron de la nada peleando. A un guía conocido nuestro, Nicolás, en la sala donde está el comedor, se le aparecieron un varón y dos niñas, una rubia y otra castaña. Vestidas con ropajes del 1900, por la puerta que da a la cocina, pasaron entre el aparador y la mesa y salieron corriendo. Él estaba atónito mirando cómo se reían y cómo la casa cobraba vida. Se oían ruidos en la cocina. Las ventanas adquirían cortinados y había nuevos adornos viejos sobre los muebles. Quedó agarrado a una de las sillas de aquel comedor con un ataque de pánico. Luego, en febrero, yo tuve que ver y creer. En la habitación que se encuentra a la derecha del oratorio, vislumbré el velorio de una joven de pelo muy claro y largo que yacía en un camastro. Y una mujer mayor, vestida de negro, que lloraba mucho, arrodillada en el primer banco. Roque, de mameluco azul, rezaba junto a la vieja. Dio vuelta su cabeza, me miró, se rió perversamente. Llevó el índice a su boca indicando silencio, para después llevarlo de lado a lado de su cuello, amenazándome. Allí, hacía 80 años, habían velado a una joven que murió de neumonía. No sabía por qué Roque estaba junto a esos viejos fantasmas. El 15 de marzo traje al museo a Ana, una maga blanca, por recomendación de una artista plástica. Caminó por todas las dependencias y habitaciones, y vino luego a mi oficina. Me dijo que la casa era el problema. Encerraba a algunos muertos, de aquella familia Patricia, antes dueña del lugar. Y también a Roque. Ellos no eran el problema, sino la misma casa. Ella los atrapó ahí, y era un portal del mal. Le pregunté cómo podíamos solucionarlo. La única solución, dijo, era cerrar el museo por un mes, y todos los días, hacer los ritos necesarios para cerrar el portal. Aquella maga blanca sigue ahí, ahora mismo, viviendo en el museo. Desde el 19 de marzo, y lo hará, hasta que logre echar aquellos espíritus. Yo mismo le llevo la comida y todo lo que necesita, ya que estoy exceptuado de cumplir la cuarentena. Hoy es lunes. Fui a llevarle cigarrillos, comida y bebida. Como no respondía, forcé la puerta. Se había quedado encerrada en el ascensor, entre la planta baja y el primer piso. Estaba arañada y golpeada. Dijo que fue Roque. Pero no piensa irse de ahí hasta que termine el trabajo. Que Dios nos ampare. Y no sufra el mismo destino que Roque. La familia fantasmal. Y la maldición. Del portal. De este. Museo del mal. Esta historia es real. Real. Y como te prometimos, aquí con Héctor, hoy nos vamos a meter con los amarres de amor. Hechizos con los que se quiere solucionar un problema en la relación de pareja. O con los que se quiere retener a una pareja. O se quiere castigar a una expareja porque no. En las relaciones sentimentales, los problemas se pueden acumular. Y si no hacemos nada, claro que se puede terminar en distanciamiento, en ruptura, en separación. Estos hechizos son una de las medidas más poderosas con las que se puede, de alguna manera, solucionar estos problemas y encauzar la relación a un mutuo entendimiento. Y quizás también más pasión. Para conocer todo esto, investigamos, hablamos, empezamos a buscar de qué se tratan estos hechizos. Los amarres de amor son de los hechizos que más se piden. No significa que sean la solución para todo, pero realmente son los que la gente más busca. Sobre todo en las relaciones en las que hay un problema y no se encuentra el modo de solucionarlo. Esas relaciones que parece que están malditas, que no se sabe si hay un tercero, si hay un deseo de alguien más. Para tener una relación sentimental sana, romántica, pasional, cariñosa, afectuosa, comprensiva. Es importante destacar que cada amarre es único y que pueden adaptarse al problema de cada pareja. Porque hay amarres de amor para cada tipo de problema. ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los ingredientes? Primero hay que saber si necesitamos o no un amarre de amor. Hay más hechizos aparte de ellos que, dependiendo de la situación, son más o menos recomendables, ¿no? Si efectivamente decidimos que los amarres de amor son la mejor solución, tenemos que decidir qué amarre realizar. Hay que encontrar un espacio tranquilo donde realizar el ritual, buscar todos los ingredientes y estar en un lugar tranquilo donde no seamos nunca interrumpidos y se pueda estar con nuestra concentración al máximo. Todos los rituales de amor son distintos. A veces hay ingredientes solamente, otros hay oraciones. Si se hacen correctamente, son muy efectivos y es muy difícil romper un amarre de amor. ¿Cuál es el síntoma de los amarres de amor? Bueno, no es fácil distinguir cuando se está pasando de una mala racha fortuita y cuando un amarre está detrás de esto. Los síntomas de una brujería no son fáciles de identificar si no hay experiencia en hechizos. Pero algunos de los más evidentes es que tu pareja deja de mostrar interés por vos o que pasa demasiado tiempo con otra persona. No se trata de simples sospechas, sino de hechos que realmente te hacen pensar que algo no funciona bien. Los amarres de amor son fuertes, pero no irrompibles. Pueden deshacerse. No es fácil de quitar un amarre de amor, pero sí se puede. El amarre requiere conocimientos de hechizos y experiencias. Solo gente con mucha experiencia en estos hechizos puede lograr de forma efectiva eliminar los efectos basados en magia negra o vudú, por ejemplo. Una limpieza de aura puede servir de ayuda. En ese estado, en ese ritual de amarre, las acciones para eliminar completamente el amarre serán más efectivas. ¿Cuáles son los amarres de amor más poderosos? Todos son poderosos. No obstante, sí es verdad que hay algunos de estos hechizos que consiguen unos efectos más importantes que otros, normalmente también porque actúan sobre sentimientos que son más decisivos. Por ejemplo, el amarre de amor para el amor eterno. Tiene un nombre muy llamativo, pero hay que explicarlo. No se puede hacer un hechizo para enamorar que tenga un efecto eterno. Eso no existe. Lo que sí podemos conseguir es que el cambio en nuestra pareja sea eterno. Podemos hacer un amarre para enamorar a la pareja. Los amarre son duraderos, consolidados, pero no eternos. El amarre de amor con foto para olvidar, este es uno de los más curiosos y más requeridos, se busca realizar un amarre para estar bien con tu pareja, pero a veces hay clientes que la están pasando mal y que quieren recuperar la relación. Una ruptura es dura e incluso cuando tenés total convencimiento de que es lo mejor para los dos. La nostalgia y los recuerdos sobre quién creías que era el amor de tu vida a menudo llegan de improviso. Al contrario, una solución efectiva y con efectos que sí son duraderos son el amarre con foto para olvidar. En este hechizo conseguimos que la influencia de esa persona y de los recuerdos que tenemos hacia ellas se reduzca hasta desaparecer. Podemos seguir con nuestra vida y la ruptura no nos afectará. El amarre de amor para que regrese y te busque es otro de los más solicitados. Muchas de las personas que van y lo buscan quieren que su pareja regrese. Hay otros amarres como el de amor para que me perdonen. Un amarre con miel, amarre con fotografía, amarre con orina, amarre con cabellos, uno de los elementos esotéricos más poderosos porque permite aprovechar la energía vital. Los amarres con velas, los amarres con sangre humana, ¿los amarres de amor son malos? Tienen que proceder de una voluntad pura y basada en los sentimientos de cariño y atracción, pero muchos de ellos se hacen desde el mal. ¿Sufriste algún amarre? ¿Tuviste que acudir a algún amarre? 11-2784-1073, nuestro WhatsApp paranormal. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Vivo dos puntos y el título de tu historia al 11-2784-1073. Son historias verdaderas. ¿Qué decía Víctor Sueiro sobre la muerte? Ustedes saben que tuvo una experiencia cercana a la muerte, que vio el túnel, que fue más allá de la vida, ¿no? Falleció luego, pero tuvo la oportunidad de contarnos qué pasa cuando nos morimos. Subí el volumen. Hola, me llamo Víctor Sueiro y el 20 de junio de 1990 pasé por una experiencia de las llamadas de vida después de la vida. Es decir, que estando en la sala de hemodinamia, que es una suerte de quirófano electrónico de un sanatorio muy importante de Buenos Aires, tuve un paro cardiorrespiratorio. Desde el punto de vista médico, a eso se le llama estrictamente muerte clínica. Para la medicina, uno en ese momento está muerto, pero todavía quedan tres minutos exactamente para que ese paciente pueda ser recuperado antes de que llegue la muerte cerebral, que es completamente irrecuperable. En esos tres minutos, tuve la fortuna de que, mediante los desfibriladores, esos aparatos que han visto ustedes seguramente en más de una película, se aplican sobre el pecho del paciente y activan nuevamente el corazón, tuve la suerte, como decía, que con los desfibriladores me devolvieran a la vida. Fue un momento muy especial, sin dudas, un hito, un mojón en mi vida, como lo hubiera sido, por supuesto, en la vida de cualquiera de ustedes, en la vida de cualquier persona. Pero lo importante no fue precisamente el momento ese, el ajetreo de los médicos alrededor, los desfibriladores, contar, mirar los monitores, ver qué pasaba, si volvían mis signos vitales mientras yo estaba allí muerto. Lo importante es que me pasó algo completamente fuera de lo común para mí hasta ese momento, en ese instante. En esos 40 segundos en los que estuve clínicamente muerto, viví algo que cambió mi vida por completo y que creo que ojalá pueda ayudar a cambiar la vida de muchos de la misma manera. Viví la esperanza. porque en esos 40 segundos, en los cuales uno no puede pensar, no puede soñar, no puede delirar, no puede alucinar, porque el cerebro se encuentra simplemente stand-by, esperando a que le llegue sangre, pero no cumple ninguna de sus funciones. en esos 40 segundos, pasé por la etapa típica del túnel, la luz, la sensación de paz, el no querer volver. El caso es que a partir de ahí nació toda una historia nueva en mi propia vida, como decía, la historia de la esperanza. Luego, comencé a tomar contacto con personas que habían pasado por historias similares. Comencé a enterarme de casos, comencé a escribir un libro sobre el tema y luego un segundo libro sobre el tema. También me conecté y estuve durante una charla que duró aproximadamente tres horas y media con el doctor Raymond Moody. El doctor Raymond Moody es una de las personalidades más sobresalientes en el mundo, si no la mayor, en el tema de vida después de la vida. En la década del 60, primeros años de la década del 60, Raymond Moody tomó contacto con un amigo de él, otro médico, el doctor George Ritchie. El doctor Ritchie pasó por una experiencia de vida después de la vida. Sintió todo lo que yo sentí y alguna cosa más estando muerto. se lo contó a Moody. Moody era un médico normal, común, clínico. Moody se apasionó tanto por esto que comenzó a estudiar y comenzó a ver pacientes que habían pasado por la experiencia. Luego de eso, Moody se recibió de doctor ya no solo en medicina, sino en psiquiatría y doctor en filosofía. y lleva vistos hasta este punto alrededor de 8.000 pacientes que han pasado por muertes clínicas y que han vivido la experiencia de vida después de la vida. El doctor Ritchie va a estar en lo que ustedes van a ver ahora en unos instantes apenas. Es uno de los testimoniantes, el que dio el puntapié inicial para que Moody iniciara toda la investigación que desde el año 1965 hasta hoy continúa de manera permanente y además reafirmando cada día más que existe una vida después de la vida. Hay casos extraordinarios entre los miles y miles y miles de casos en los cuales una persona está en muerte clínica y sin embargo siente determinadas sensaciones o ve determinadas cosas. Uno de los casos que más me impresionó es el de una mujer en 1991 en Roma. Esta mujer estaba en la sala de operaciones en un momento determinado tuvo un paro cardiorespiratorio tuvo una muerte clínica le aplicaron los desfibriladores lograron devolverla y cuando ya estaba en condiciones de hacerlo contó todo lo que ella había visto mientras estaba muerta. Contó dónde estaba el médico donde estaban los ayudantes a dónde estaba la enfermera las cosas que rodeaban a la camilla donde ella estaba contó cómo estaba ella misma. Todo esto ya había ocurrido en muchísimas ocasiones en muchas oportunidades los que pasaron por muerte clínica contaron que se vieron a sí mismos y vieron todo lo que los rodeaba pero este caso tenía algo en especial esta mujer la de Roma la de 1991 era ciega de nacimiento Héctor Rossi en la Pop 101.5 y Víctor Sueiro nada más y nada menos la voz que escuchábamos en la noche paranormal fuerte ¿no? ¿viviste algo parecido? ¿qué opinas? ¿qué sentís? 11-27-84-1073 Whatsapp paranormal abierto para vos 11-27-84-1073 Bueno y muchísimos mensajes Héctor buenas noches cuando volví del sur a Buenos Aires en la ruta vi muy cerca un ovni con el tiempo me di cuenta que tuve la partida del tiempo Héctor el comando de Moreno te escucha Héctor otra noche más escuchando paranormal desde Salta soy Lore buenas noches quería un saludo para Vilte y Mendiburo recorriendo Escobar siempre escuchando la paranormal Héctor buenas noches soy Nancy de Benavides saludos para Julio Saine que me está haciendo el aguante escuchando la radio saludos Héctor te escuchamos desde Paisandur Uruguay siempre con vos Claudio y Paola Héctor te hacemos el aguante todos los días somos de Merlo Esteban y Silvina hola Héctor soy Omar de Monte Carlo Misiones muy bueno el programa hace un mes que te escucho Héctor te escuchamos todas las noches saludos desde Merlo André y Jazmín Héctor te escuchamos en el móvil de comando 3 de febrero soy Noelia la radio está muy buena Héctor estoy trabajando en seguridad te sigo siempre soy Luis muy bueno el programa los escucho por primera vez desde Quilmes haciendo guardia saludos Héctor somos policías de Quilmes te estamos escuchando en el móvil Federico y Débora saludos para los pibes de Toyota Logística te escuchamos todas las noches Panchito no seas miedoso Héctor buenas noches espectacular la radio sos mi compañía todas las noches gracias por estar saludos a mi mujer Anto estamos todas las noches haciendo el aguante Claudio de Solano hola Héctor empecé a escucharlos hace poco por Spotify soy escritor amateur de terror si les interesa puedo mandarles historias si quiero manden querés mandarme tus historias por mail trasnocheparanormal arroba gmail punto com y obviamente si te llaman de ibope o te mandan la encuesta por mail tenés que decir que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio La Pop suban el volumen llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio en este super viernes 15 de abril del 2022 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de los demonios que caminan entre nosotros en primera persona algunos van a creer que todo esto que os voy a contar es mentira que soy un asesino de mierda que busca redención si tuviese el don de ser cuentista lo usaría para hacer plata y no tener una condena en un lugar donde voy a defecar en un agujero hasta el fin de mis días allá por el año 1972 empezó todo yo era un pibe que iba a catequesis obligado sin embargo terminé siendo bueno en eso de ser monaguillo me gané la confianza del cura sin tener que pasar antes por sus manos cierta vez vimos gente rara viniendo a la iglesia uno de mis amigos me dijo estos tipos hablan en italiano lo sé porque lo vi en una película anda anda y busca que seguro le trajeron un vino rico como un tonto hice caso quise entrar en la sacristía y vi que estaba bajo llave pensé que tenían razón mis amigos cuando el cura se ausentó un momento aproveché y con un alambre forcé la cerradura yo conocía el lugar porque solía ir a barrer y por eso me di cuenta que ahí había algo que antes no estaba encima de un ropero donde el cura guardaba sus ropas había un jarrón dorado era bastante alto corrí una silla e intenté alcanzar aquello pero no pude el objeto se me resbaló de las manos y se fue a dar contra el piso pensé que el piso iba a quedar empapado de vino pero aquel jarrón liberó algo parecido a incienso yo comencé a toser la silla donde me había subido se tumbó las luces se prendían y apagaban salí corriendo de ahí me choqué con el cura me miró severamente pero no dijo nada a los pocos días pasó algo en el pueblo un tipo que trabajaba en una chacra había matado a martillazos a toda su familia estaba prófugo días más tarde el cura en persona vino a mi casa yo pensé que iba a contar a mis padres la cagada que me había mandado pero en lugar de eso él preguntó si podía ir con él para ayudar en cosas de la iglesia mis padres no pusieron objeción y yo tampoco fuimos en su auto y cuando vi que pasábamos de largo de la iglesia ya presentí que algo no estaba bien el cura manejó bastante hasta una zona alejada de la ciudad llegamos a una especie de casilla maltrecha me indicó que entrase el horror se apoderó de mí cuando vi a un tipo obeso sentado y amordazado a una silla el cura me preguntó si lo conocía ahí recordé las noticias de la tele era el que había asesinado a su familia jamás pude entender cómo el cura redujo el sol a semejante mastodonte el hombre de dios me extendió una pistola yo le grité que estaba loco que no iba a matar al tipo entonces mediante una voz seca me dijo esto ya no es una persona míralo bien culpa de eso que rompiste fueron liberados seres maléficos yo observé con atención al hombre obeso levantó la cabeza abrió los ojos y pude ver como uno comenzaba a salirse ligeramente de la cuenca me sonrió perversamente y la piel de su mejilla se abrió mostrando la carne yo me puse a vomitar pero como si eso no importase el sacerdote siguió hablando eso que rompiste tenía un sello el cuerpo humano no lo aguanta mucho tiempo ya viste cómo se deshace pero sólo vos podés matarlo miré al cura con la boca abierta me estaba extendiendo una pistola yo sólo tenía 14 años no era un asesino cuando volví a mirar al tipo obeso éste comenzó a reírse y el ojo que antes tenía casi salido ahora lo tenía colgando ahí me di cuenta que eso ya no era un ser humano tomé la pistola y le volé la tapa de los sesos el sacerdote luego me lo explicó mejor él tenía una especialidad un don para detectar demonios le habían enviado estos demonios sellados desde el Vaticano para probar sus habilidades yo cometí la torpeza de liberarlos la siguiente vez fuimos a la provincia de Córdoba pusimos a mis padres la excusa de un retiro espiritual en un pueblito estaban desapareciendo niños había sido que una monja anciana que vivía en las sierras se los estaba comiendo la ultimé a machetazos me acuerdo que tuve que cortarle los brazos para que deje de arañarme primero fui por la cabeza pero a pesar de eso siguió muy brava la vieja fueron muchos años de recorrer el país buscando a los demonios que andaban sueltos muchos de los asesinatos que adjudicaron a famosos asesinos seriales fueron obra mía crean o no asesinos en masa asesinos en la ruta y asesinos en serie creo que lo peor fue cuando tuve que matar a un niño pero créanme si lo hubiesen visto dudarían aquella cosa me mordió y casi me arranca un dedo era un pibe de la calle que salía a matar sin robar nada no quiero contar todos los casos pero cuando los tenía frente a frente me daba cuenta que eran demonios la cosa tomó un giro macabro en 1985 el sacerdote se puso muy enfermo y mágicamente dejaron de aparecer los demonios yo incluso fui solo a confrontar a un pederasta pero me encontré con un tipo común y corriente al que de igual forma molía palos ya muy enfermo mientras lo fui a ver al hospital el sacerdote me dijo estoy en las últimas sacá de mi maletín los libros ahora vos vas a tener el legado yo le hice caso saqué aquello pero me espanté al revisar los libros y ver su contenido eran invocaciones y rituales increpé a ese que creía mi amigo riéndose me dijo ¿cómo te pensás que vienen acá? hasta en el Vaticano saben que ganamos más poder si tenemos enemigos no soporté aquella mentira esa traición toda esa pobre gente eran conejillos de India para que el sacerdote liberara demonios sin que yo me diese cuenta tomando una almohada lo asfixié a él mismo ese fue el crimen por el que me dieron perpetua matar a una persona indefensa matar a un hombre de Dios la peor parte de aquella mentira era que yo tenía el poder de liberarlos el sacerdote solo buscaba un compañero en su oscura aventura en la cárcel donde las malas energías se acumulan fui recibiendo la visita de todos los endemoniados que fui asesinando ya no me sentía poderoso la primera noche que vi en mi celda al hombre obeso con la cabeza abierta por el balazo grité sin parar me trasladaron a un pabellón psiquiástrico pasé ahí muchos años finalmente aprendí a convivir con aquello cuando dejé de temerles dejaron de molestarme pero hay un motivo que me impulsó a contar esta historia cuando dejé de temerles comencé a verlos con más claridad algunos no destruyen el cuerpo de los humanos que habitan me acuerdo el caso de un guardia cárcel especialmente perverso y sádico yo podía ver el lado demoníaco de su rostro lo terminé apuñalando cada vez era más evidente lo veía en la tele en las noticias estrellas de la música políticos empresarios lo veo en los ojos y me doy cuenta en 2015 tuve una extraña idea escaparme y aniquilar en masa a la mayor cantidad de ellos logré escaparme junté lo necesario estuve muy cerca no van a poder creer lo que estaba planeando pero desistí son demasiados y cada vez más volví a la cárcel yo solo y esa misma noche me apuñalé cada globo ocular con un vidrio ya no aguanté más ver lo que nadie ve como los ojos se desvían y las facciones se van disfigurando finalmente me dieron la libertad y el estado me asignó a un acompañante por mi discapacidad visual fue con esta persona que tuve la suficiente confianza para contarle mi historia es esta misma persona la que me ayudó a que esta historia pudiese llegar a destino una persona que me creyó y tampoco siente asco de los actos que yo cometí propongo el reto si mi historia no es creída ustedes que si pueden ver salgan a la calle sean parte de la multitud observen a su alrededor seguramente van a poder ver a los demonios que caminan entre nosotros esta historia es real hoy no está solo la noche paranormal vivo dos puntos y el título de la historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres lo que te decía al principio del programa graba tu audio tu relato tu experiencia sobrenatural paranormal o mística en un audio de dos o tres minutos relatala al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres y si vos no tenés tu historia personal transformate en un recolector de historias en una recolectora de historias paranormales envíale a tus grupos de whatsapp a tus contactos de whatsapp un mensajito pediles ahora che vos viviste algo paranormal algo sobrenatural algo misterioso que te envíen el audio a vos e inmediatamente reenvianos ese audio al whatsapp paranormal al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres y ponenos Héctor te estoy reenviando la historia de mi cuñada te estoy reenviando la historia de mi vecino así sumamos nuevos testimonios a la noche paranormal antes de volver a presentarlo porque se lo voy a preguntar a él yo lo conozco hace muchos años Antonio he hablado varias veces con él en el aire y otras fuera del aire y siempre he leído sus libros también algunos de sus libros pero tienen muchos pero siempre me queda esto muy presente lo de lamento pantalla recuerdo el término de la mente crear una pantalla como de cine y uno poder visualizar el objetivo el deseo el lugar al que uno quiere llegar o transformarlo en un presente verlo antes de que ocurra por lo menos percibiéndolo con estos cinco sentidos y a mi me viene funcionando pero con una exactitud y una sintonía fina jugando un poco con los términos de la radio que me asombra para bien de hecho este presente laboral de estar miren les digo lo que me pasa y ya lo vuelvo a saludar a Antonio cada vez que escucho la voz de mi amiga personal Betty Michelli que es la voz de la radio decir esto estás en la pop escuchando a Héctor Rosi de verdad se me infla el pecho pero de un de una emoción no es soberbia porque también quien no te conoce puede decir ay pará que te crees que como que autobombo que te nombren tanto no viene por ahí viene por sentir un un objetivo cumplido que costó mucho viene como una recompensa se siente a mi yo lo siento así y que me motiva a seguir adelante con esto y otros sueños pero también estar en intrusos hoy este todas las tardes impensado realmente ni yo creía esto hace un año y hoy es un presente y la noche de canal 26 la madrugada salgo a la calle y me reconoce la gente les juro que no me había pasado nunca salir a la calle y que me pare la gente para saludarme y darme un abrazo o decirme algo lindo y la gente del medio también de hecho le mando un saludo a Mario Baudir es el abogado de Verónica Ojeda una de las últimas parejas de Diego Maradona que nos escuchan todas las noches con Dieguito el hijo de Maradona porque les gusta el ritual de la noche paranormal bueno así podría tirarles 5, 6, 10, 20 ejemplos pero digo yo todo esto lo vi antes lo sentí antes de que ocurriese como si estuviese pasando y le quiero agradecer también personalmente a Antonio porque muchos de estos ejercicios de pensamiento positivo tienen que ver con lo que él enseña y en lo personal me transmitió Antonio estás ahí aquí estoy escuchándote con detenimiento en verdad sí cuando uno habla de este modo como lo acabas de hacer vos alguien que responda desde lo emocional no desde el pensamiento racional y reflexivo puede creer equivocadamente puede prejuzgar equivocadamente como todo prejuicio oh pero mirá este se la está creyendo no 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 yo hago mías tus palabras yo soy el resultado hoy de aquello en lo que me fui formando como te ocurre a vos pero de qué manera tal como dijiste programando un método de la mentopantalla hay gente que no tiene imaginación visual hay otras técnicas pero el tema es que uno sea capaz de adueñarse de su presente y construir su futuro esto que parece tan simple en realidad es para atrevidos es para atrevidos porque cuando vos percibiste concentrás hacés la mentopantalla o el pensamiento intenso necesario de hacia dónde vas y para qué vas esto produce muchas modificaciones en la vida de uno hay gente que quedará en el camino hay proyectos que ya no serán porque vienen otros mejores entonces es lo que yo enseñaba antes de ayer miércoles pasado en el taller adueñarse de la vida de uno es algo simple sencillo eso sí requiere precisión requiere esfuerzo requiere perseverancia pero sobre todo requiere estar convencido de que es verdad que uno desea concretar sus deseos positivos de vida lo que lo que visualizamos en la mentopantalla es cuál es mi deseo positivo de vida y mi deseo positivo de vida tiene que ser algo muy concreto no puede ser algo difuso por eso a vos te dio resultado porque tenías claro cuáles eran cada uno de los pasos cuando yo en las conferencias que ahora vamos a volver a dar en la feria del libro y demás que son de vueltas presenciales digo bueno pero cuál es su deseo positivo de vida en general la gente me hace un cuadro muy general bueno estar bien bueno que la familia eso es en general todos estamos de acuerdo su deseo positivo de vida concreto suyo hacer una carrera armar un negocio iniciar una nueva vida hacer un viaje cosas concretas y precisas donde falla la mayoría haciendo estos ejercicios es que no tienen precisión en qué deseo positivo de vida tienen claro bueno pero funcionar funciona la realidad es esa relación al 100% efectivamente estamos en vivo es Antonio Laceras te parece abrimos el consultorio de viernes si si porque si no seguimos dialogando vos y yo todo este viernes 11 27 84 1073 Víctor ¿cómo te vas? soy Sebastián ahora que estamos en la semana santa te quería hacer una consulta tal vez este alguien sepa de que de que es así la consulta que te voy a hacer acerca de que dicen que el viernes santo es el día que Dios descuidó la tierra como que Dios abandonó la tierra el viernes santo porque muere Jesucristo su hijo si es cierto dicen que para hacer un pacto con el que no voy a nombrar con el jefe de los demonios dicen que real o no 12 de la noche de ese viernes santo debajo de una higuera dos sillas una botella de whisky vaso de whisky tarjetas de cartas de póker perdón para hacer un pacto con ese con el jefe de los demonios ¿eso será cierto? ¿será cierto que dicen que es el día que Dios descuida la tierra? eso quería preguntarte si alguien lo sabe esto yo lo escuché muchas veces acá siempre para esta fecha Antonio bueno tengamos en cuenta que el viernes santo ocurrió hace dos mil años no sé si había cartas de póker en esa época ya tenemos un problema sí y el segundo no sé si los escoceses hacían whisky ya en esa época claro saco esta ironía pero que es muy importante porque está lleno y bárbaro lo que nos pregunta nuestro oyente nos da pie para decir está lleno en las redes sociales en internet de supuestas cosas de bueno ojalá fuera todo tan fácil la verdad que las cosas son simples pero son bastante más transitadas no no es lo que acaba de preguntar nuestro oyente no es que ni Jehová ni Dios ni el maestro Jesús abandonó la tierra sino que precisamente está señalando que para lograr lograr concreciones trascendentes lograr hechos extraordinarios es necesario realizar decisiones extraordinarias fíjense y está en el Nuevo Testamento que hay un momento que el mismo Jesús le habla a Jehová le habla a su padre y dice pasa de mí este cáliz es decir que esto lo viva otro pero hágase tu voluntad y no la mía es decir hay cosas que están por encima de cada uno de nosotros y que tienen que ver con la trascendencia con el rol y función para el cual cada uno de nosotros fue puesto en la gran arquitectura del universo es es Antonio Laceras en este super viernes 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches Leonardo de Pilar yo quería preguntarle al doctor Laceras si hay algún lugar si él lo hace cómo perfeccionar no sé si es la palabra pero cómo perfeccionar un don que uno tiene por ejemplo a mí me pasa de que le duele algo a alguien por ejemplo le duele el estómago le duele la cabeza o le duele la espalda yo los toco los acaricio los abrazo y es como que el dolor se me pasa a mí a los 10 15 minutos se me pasan a mí a lo mejor me descompongo yo y ya está se me va se me va a mí se le va a la persona que le pasó lo tengo desde chico pero no soy de darle mucha bolilla eso hay alguna manera de como perfeccionarlo para no perderlo gracias qué buena pregunta ¿no? sí muy buena y tiene que ver con unas cuantas preguntas que yo he recibido en privado y a todos les respondo lo que voy a decir ahora primero que otra cosa los conocimientos teóricos en este caso los conocimientos de la teoría parapsicológica porque si yo no conozco por qué tengo estas capacidades cómo funcionan de qué manera son favorables y de qué manera pueden traer un problema es decir si yo no tengo el conocimiento teórico quedo en la expectativa de lo que dice nuestro oyente bueno y esto cómo es claro sería pasa en todos lados lo mismo es aquel que tiene el don para la música se acerca a un piano empieza a tocar y le sale sí pero tiene que ir a aprender piano solfeo y teoría acá lo mismo siempre les recomiendo eso primero estudien la teoría parapsicológica porque conociendo la teoría saben cómo funcionan los fenómenos y de qué manera van a poder actuar no sólo para ayudarse a sí mismos sino lo más importante es poder ayudar a los demás es Antonio Laceras hay más preguntas buenas noches Marcela de Grazategui una consulta para el doctor Lacera que puede ser que en casa siempre se vieron sombras que miden más de 2 metros totalmente o sea negra y no lo vi yo sola lo vieron amigos de mis hijos mis hijos que puede ser porque cada uno que lleva agua a casa para que me cure la casa y todo me han dicho que hay criaturas en casa criaturas o sea niños todos así los amigos de mis hijos vieron o una nena o un nene siempre hasta el día de hoy mi nieta es chiquitita tiene 7 meses y nos decía nena nena como que peleaba con una nena o después señalaba arriba del placar y bueno esto hace años y años y años y yo veo cosas desde los 7 años ahora gracias a Dios hace un par de años que no pero siempre fue esto y alguno que va siempre siempre vean gracias y buenas noches un beso grande gracias gracias querida antes de Antonio dos o tres cositas que yo quiero agregarte Antonio como puntos recurrentes sombras de más de 2 metros esto también lo escucho todas las noches escucho una descripción similar y el segundo punto al que quiero el que quiero subrayar es el que tiene que ver con los chicos y estos fenómenos el chico que ve estos fenómenos el chico que es el que le cuenta al papá lo que está ocurriendo y que el padre no lo ve por ser adulto o no sé por qué motivo Antonio bueno voy a comenzar diciendo por vez 43 me parece acá en Noche Paranormal si sumamos las de la trasnoche paranormal sería por vez 128 aquella frase de Pablo Picasso y hablo de Pablo Picasso en Francia en 1950 donde el periodista le dice qué pensaba de los jóvenes y Picasso le dice usted habla de los niños para decirlo en términos de la escuela argentina que termina la escuela primaria sí bueno un niño que ha hecho la escuela primaria está perdido esto le diría Pablo Picasso en qué sentido en el que vos acabas de hacer el comentario todos cuando hemos sido niños teníamos nuestra percepción extrasensorial llamar el sexto sentido tan activa que éramos capaces de jugar con el amigo invisible que veíamos en el bosque entidades y esto ha sido así desde siempre luego el proceso sociocultural educativo empezando por aquellos adultos que eh no digas eso eh no digas pavadas eh no son tonterías bueno el niño va reprimiendo y censurando porque conoce se da cuenta que eso no es bienvenido y entonces inhibe reprime y censura su capacidad para percibir entidades que conviven con nosotros en este plano nuestra oyente está diciendo bueno gracias a Dios ahora eso no me ocurre no no es gracias a Dios no metamos a Dios en esto es gracias al proceso civilizatorio esto esto no es bueno esto si yo empiezo a contar que veo figuras de dos metros la gente me mire me dice tendría que ir al psiquiatra bueno entonces se produce esa represión esa censura y me normalizo veo lo que todos dicen que debo ver y que eso está bien no sano sano es otra cosa no confundamos nunca normal con sano normal como conocemos todos los que hemos estudiado metodología y la investigación científica es allí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra por ejemplo hoy en día lo normal es que la gente esté angustiada esté frustrada esté ansiosa bueno no confundamos normal con sano sano es lo menos simple de conseguir y en este caso lo menos simple de conseguir es personas que lleguen a la juventud a la adultez y sigan teniendo la capacidad para poder percibir y hasta a veces comunicarse con estas entidades que conviven con nosotros en este plano de entidades de los más diferentes que hay y que como decimos siempre ni nos perturban ni nos molestan ni vienen a perseguirnos eso pasa solo en las películas de ciencia ficción bien Antonio Laceras nos ayuda a entender en este super viernes 15 de abril tus preguntas al 11 27841073 hola buenas noches Héctor mi consulta es para el doctor yo hace 7 años hace 7 años con mi señora perdí a mi hijo era mellizo el otro sigue viviendo con nosotros mi consulta es por qué los sueños tan seguidos como que él me mira y se le caen las lágrimas será que siempre estoy pensando en él que no lo dejo descansar será que todos estos años no he podido llorar mi señora cuando falleció entró en un estado depresivo igual me costó sacarla me costó mucho sacarla pero me gustaría saber cuál es el significado de este que lo sueño muy seguido por otra vez en la semana seguro pero no me habla él me mira y se le caen las lágrimas es siempre el mismo sueño bueno muchísimas gracias Héctor soy Carlos de Rosario bueno esto también va de la mano a lo que hablábamos la semana pasada de agradecer la confianza de contar algo tan íntimo Antonio sí pero también explicar una vez más dice nuestro oyente qué significa esto no los sueños no significan porque si los sueños significaran ya muchos desde fines del siglo XIX habrían publicado un manual de sueños diciendo mire cada vez que usted sueña esto significa tal cosa cada vez que usted no los sueños son simbólicos no son significantes 10 personas sueñan lo mismo en las 10 personas la interpretación es distinta porque tiene que ver con la historia de vida del soñante con qué le está ocurriendo en este momento con qué le ocurrió en nuestros tiempos en este caso podríamos decir qué capacidad o no ha tenido el soñante de hacer el duelo de la desaparición en este plano del ser querido entonces no podemos hacer una interpretación general porque los sueños no son significantes son simbólicos ahora un sueño que se repite una y otra vez es evidente que está dando un mensaje ese mensaje hay que interpretarlo psicológicamente por eso siempre digo que los que tengan un sueño reiterado como nuestro oyente esto le llame la atención una consulta psicológica insisto una consulta psicológica no para psicológica psicológica los va a ayudar enormemente a resolver esto que genera una angustia si uno no encuentra la interpretación simbólica del sueño 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 hola buenas noches para todos una consulta para el doctor Laceras si uno tiene cierta sensibilidad para no sé recibir mensajes de los muertos que se yo presentir cosas cómo puede uno hacer para potenciar eso que siente o que cree tener el don muchas gracias bueno Antonio coincide con lo que dijimos hace un ratito antes que potenciar tener los conocimientos teóricos necesarios para entender por qué le está pasando lo que le está pasando cómo funcionan los fenómenos parapsicológicos cuál es la reacción que hay que tener en cada caso de manera tal que antes esto sería así yo siento que tengo una gran capacidad mi mano te pulso firme yo podría ser un gran cirujano ¿qué tengo que hacer para ser un mejor cirujano? primero recibase de médico haga la residencia practique aquí en este caso es estudie parapsicología conozca toda la teoría parapsicológica entienda por qué le pasa lo que le pasa cómo puede afectar o favorecer lo que usted hace en otro y después a partir de ahí va a ver cómo fluye magníficamente la situación 11 27 84 1073 ¿qué tal lector? ¿cómo te va? buenas noches malón de Merlo City una pregunta para el doctor Lacera ahora que viene la Pascua y todo eso están queriendo hacer un acto un acto haciendo al laboratorio al señor Jesús pero yo la vez pasada me equivoqué viste yo tiré panfleto para conseguir gente para que haga de Jesucristo y bueno hay muchos que quieren ser Jesucristo y quieren que lo claven que me diga el doctor Lacera que tiene que hacer esa gente que está entusiasmada que llegue Semana Santa quieren ser Jesucristo para que lo claven esto es paranormal Héctor Lacera Héctor bueno no sé si quiso hacer un chiste de muy mal gusto si fue un chiste o si efectivamente estar tratando de plantear esto de ponerse en el rol de aquel que se entrega no sé no sé cómo lo percibiste vos Antonio porque lo cortamos para poner al aire yo tenía dudas lo pusimos igual no sé te invito a vos a que des tu punto de vista si además produjo de vuelta el fenómeno de Héctor Lacera que bárbaro esto es acá hay alguna señal que barbaridad aquí hay alguna señal así que yo me adelanto a decirles que mi interpretación es que la audiencia quiere necesita que en algún momento Héctor Rossi y Antonio Laceras armados como Héctor Laceras hagamos este mismo consultorio pero hagámoslo en un teatro en un lugar donde la gente pueda participar te digo que hay que hacerlo mirá de paso te cuento algo que te cuento hay una señal atrás de esto sí me gusta me gusta hay otra sincronicidad mientras estamos hablando me escribe alguien que vos conocés es Juan de la editorial del Grupo Argentinidad que me escribió recién hace minutos nada más invitándome a la Feria del Libro vos también me habías dicho esto hace unos días claro y ahora que me acaba de decir que se puede un sábado le acabo de decir que sí así que después vamos a coordinar y seguramente un sábado voy a estar en la Feria del Libro vos vas a estar también y estar ahí contigo por eso ya les avisamos a los oyentes en el stand de Grupo Argentinidad vamos a estar excelente después les confirmamos es la que publica nuestros libros sí señor después les confirmamos que sábado va a ser porque yo no sabía que se podía un sábado entendía que estaba completo pero si es un sábado puedo de lunes a viernes no está completo pero para figuras estelares como Héctor Rossi se les completa enseguida y para Héctor Lacera ni te cuento para Héctor Lacera muy bien ahí está perfectamente para Héctor Lacera va a haber un sábado a la tardecita un horario lindo para que nos puedan venir a ver fotografiar y compren nuestros libros eso sí por favor porque ese es el objetivo también que nos ayuden a seguir generando cosas bueno Antonio te propongo ponerle un punto seguido continuaremos el próximo martes con más consultorios con más preguntas agradecerte como siempre volviéndote a invitar a dejar tus redes de contacto con todo gusto para los que quieran ya que hablamos de libros cuáles son los libros que hemos publicado los cursos que estamos dando a distancia para psicología desarrollo del poder mental las investigaciones paranormales que estamos haciendo www.antonio.laceras.com mi web antonio.laceras.com para los que necesiten ya un tema específico una consulta personal conmigo o con la gente de mi equipo una sesión de armonización alguna protección esotérica estos temas muy específicos escriban a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Tim syri 00 maestro Antonio las heras en vivo en la noche de la pop super fin de semana para vos antonio el martes volvemos en vivo si plena semana santa tengamos es pas 20 inversión y un luminoso abrazo para todos y cada uno luminoso abrazo un abrazo para vos también felices pascos nos vemos en el martes chau chau cari antonio las heras en vivo con nosotros y vos te quedas eh Todavía quedan unos minutitos hasta llegar a las 12 de la noche en la Argentina 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Historias reales Hola, buenas noches Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien ¿Vas a contar una historia que te pasó a vos? Sí Te escuchamos Bueno, hace mucho tiempo Que he ido a lugares como Brujas, ¿no? A tirarme las cartas o a... Vidente Y en dos oportunidades me dijeron dos personas diferentes que yo tengo media unidad ¿Media unidad? Sí ¿Por qué? Yo lo pregunté porque siempre, desde los últimos años, tengo que dormir prácticamente con la luz prendida Siempre siento que hay alguien en la esquina de la habitación Y hasta podría decir que puedo escuchar cuando respiro Perdona, te hago un punto acá porque ya es fuerte lo que estás contando Que sentís Que hay alguien parado en la esquina de la habitación Y si escuchas bien, podés oír cómo respira Sí Bueno, lo que me dijeron en un momento fue que no tuviera miedo Y que encararan esa presencia y preguntaran qué quería Bueno Yo pregunté pero nunca me contestó Me dijeron que lo iba a ver al extraño Yo a quien me ha visto al extraño se fue a mi abuela Pero en otras oportunidades me han dicho que no es mi abuela Bueno, pero esto queda ahí La experiencia fue en una casa que nos fuimos a vivir con mi marido Que llegamos a vivir a esa casa porque, bueno, otra no nos quedaba y era espantosa Ya era de esa casa como que llegaba hablando mal y pronto Me había leído entrar a la casa Y bueno Resulta que un día mi marido vio una presencia Que yo también vi Lo tuvimos una semana sin hacernos lo Él nunca creyó en nada Él sabe que yo sí creo en los cosas Él lo vio y no me lo quiso decir Yo lo vi y no se lo quise decir Cómo lo vi yo Fue lo que, digamos, me impactó Yo estaba, como todas las noches Él trabajaba remisero Yo estaba en la computadora Y tenía la puerta abierta a la habitación Y miraba hacia el pasillo En el pasillo yo siempre veía como que se asomaba alguien Y me miraba Era como que yo siempre veía rojo ¿Vos veías que, perdona, se asomaba alguien, te miraba Y vos cómo lo veías si lo tuvieras que describir? No, 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 ahí no veía nada Era como algo que aparecía, ¿viste? Cuando vos ves algo de reojo y no sabés qué es Miraba y no estaba Bueno, casi una vez, dos veces Bueno, varias veces me había pasado Una noche me pasó como tres veces seguido Y yo, bueno, como la cuarta o tercera vez No me acuerdo si fue la segunda Más o menos, ¿no? Digo, bueno, ahora me voy a dar vuelta y otra vez va a desaparecer Porque siempre pasa lo mismo Cuando giré Lo vi directamente que venía hacia mí Y lo que yo hice fue cruzar los brazos adelante de la cara Fue la primera reacción que tuve Casi me caigo con ciencia y todo Bueno, mirá Yo estudié dibujo Si tuviera que dibujar lo que yo vi Le diría que tendría que hacer un fondo Para, 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 para ¿Te puedo pedir algo? Sí ¿Lo podés dibujar y nos lo mandás? ¿Así lo compartimos? ¿Lo podés dibujar y lo mandás a WhatsApp? No sé si es, pero podría mandarte el mañana Bueno, si no, para el próximo programa Pero te vas a acordar Acordate que tenemos WhatsApp exclusivo Mándalo cuando quieras Bueno Pone, soy María de los Ángeles El dibujo es lo que te conté Y así lo podemos mostrar ¿Qué te parece? Bueno Te digo cómo era ¿Cómo era? Era como entre Amarillo y blanco Era como, digamos, el cuerpo Pero los detalles Digamos, lo que le daba el relieve La forma al cuerpo Si yo lo tuviera que dibujar Lo haría como En naranja y gris Era una Pero era algo como flameante Y fue la imagen de una mujer Pero yo visto la parte de arriba Digamos, como de la cintura hacia arriba Y venía algo volando Hacia mí Con las manos extendidas Yo lo primero que hice Fue la cara, obviamente Era una mujer Y parecía como Dice cuando vos ves a través del fuego Como hay O como ves a lo lejos Pero en una calle Cuando hace calor Era como Algo que flameara Era algo como que se veía A través de eso Pero al mismo tiempo Se veían los detalles Pero era una mujer Bueno Todo esto Mi marido también la había visto Un día que se ve en la mañana Abrió la puerta Y la vi parada en el pasillo Pero él la vi parada Tu marido también vio una mujer Sí, una mujer Una viejita Bueno Él averiguó con alguien No me acuerdo Bien Del barrio Un conocido de él Algún comisero Y me dijeron Que en esa casa En esa casa Habían muertos Dos mujeres Y un hombre Dos viejitos Y dos viejitos Y un viejito Porque la casa Tendría fuego Después de un tiempo Que nosotros vivíamos ahí Hablando con el tipo Que vivía ahí Nos dimos cuenta Que el tipo era Flor de delincuente Y yo siempre Me quedé en la casa Que ese tipo No era dueña De la casa Que ese tipo Mató a la gente Que vivía en mi casa ¿Vos sabés O crees Que ese tipo Mató a la gente ¿Crees? Sí, lo creo Gracias María Te mandamos un beso Bueno Hoy No está solo La noche paranormal Héctor Rossi En la Pop 101 Con estas historias Yo les propongo En este super viernes 15 de abril Del 2022 Salir Del clima Paranormal Hay sucesos Que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Llegamos a las 12 Héctor Llegamos a las 12 Muy buena la radio Paranormal Hola Héctor ¿Cómo te va? Te habla Pelicano Te salta ¿Qué haces lo que te va? Hola Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Esta es la cuantitación Soy malón De Merlo City Esta es la contestación Para el pibe ese Que es de Umbanda Bueno yo también estoy En Umbanda Yo bajo Identidad Del más allá Justamente el otro día Estaba preparando Unos vasos de vino Y me entró Una identidad Esa identidad ¿Quién era? La mona Jiménez Me pusieron un compact ¿Quién se tomó Todos los vinos? Me dejaron vacío Este es un borrachín ¿No? No me tomaron nada Si esa arma Es pura Que dice el pibe Bueno Que se prepare un tres cuartos O una cajita La puta madre Que ponga el compact De la mona Jiménez Hola Héctor Aquí estamos con mis hijas Juanita y Catalina Escuchándote como todas las noches Vamos chiquillos Hola Héctor Buenas tardes Mi nombre es Walter Quiero hacer una consulta O un comentario A ver Como se quieran tomar Yo digo Yo digo El muchacho Este remisero Que dijo Que llevó Una mujer alta Rubia A Chacarita Me extraña Que como Dice que no No le habló nada Y como pidió El remis Sin que le tomen La dirección Y el nombre Primero Yo creo que los taxistas Y los remiseros Y los de las aplicaciones Como que no saben Que decir Y cuentan cualquier cosa Te van a pasar He dormido Cuando me he sentido Muy cansado He dormido Por Jorge Newberry Cerca del cementerio Y nunca pasó nada Pero Yo creo que Es como que ya está Muy trillado El tema del remisero El taxista Que siempre levanta A la mujer O Que para mí sería Menos paranormal Que una mujer se me suba A que una mujer suba Pidiendo un viaje Por aplicación Para mí ya sería Más paranormal Verla Entrando al teléfono De alguien Y pidiendo Un viaje de aplicación Se fue al carajo El forense ya Paranormal Se fue al carajo Qué noche paranormal Pero me tienen olvidada Aquí en medio Un jebillo ¿Qué te pasó, loco? Está en reloj No, no Que adelanto Adelanto de sueldo Dale, Héctor Dale Vamos, guacho Vamos, Héctor Vamos, una noche más de terror ¿Quién llegó a las 12 de la noche Con nosotros? 11, 27, 84, 10, 73 Acordate Que este programa Y todos los programas De la noche paranormal Los colgamos en mi canal de YouTube Que es Héctor Locutor Héctor Locutor Búscame en YouTube Aperte el botón de suscripción Suscribite gratis A mi canal de YouTube Para hacer maratón De la noche paranormal Ahora que se viene el fin De Para escuchar las historias centrales Que también las cuelgo En mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Búsquenme en YouTube Aprieten el botón de suscripción Y siguen escuchando La noche paranormal Para siempre Che, si te llaman de Ivope O te mandan la encuesta por mail Ya sabés lo que tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Vos escuchás Pop Radio 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 de la noche Todo el mundo Escucha la Pop Nos ayudás un montón Si vas al perfil Del Whatsapp paranormal Del 11 27 84 1073 Tocá la foto De nuestro perfil Amplía la foto Hacela grande Captura de pantalla De la foto De nuestro perfil Y esa foto La pones de estado En tu Whatsapp Así ahora Toda tu gente En estas 24 horas Mira tu perfil De Whatsapp Y ve que están Escuchando la Pop También nos podés ayudar Si reenvías esa foto A tus grupos De Whatsapp Y a tus contactos De Whatsapp Pediles a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Por último Los que me estén siguiendo A partir de ahora En Instagram Pronto voy a hacer Un sorteo En Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Que voy a sortear algo Ya les digo Lo que voy a sortear Voy a sortear una netbook Que la tenía ahí La teníamos para la noche Para normal Pero resolvimos de otra manera Así que se las voy a sortear A ustedes en mi Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Síganme Y mandame un privado Que diga Héctor quiero participar Por la netbook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!